Buenos días a todos, vecinos y vecinas, amigos, amigos, estimados compañeros de lucha. El día de hoy vamos a transmitir un poco, a compartir conocimiento acerca del programa general de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, que es una grave amenaza contra bosques, cultivos y pueblos originarios, un atentado contra el futuro de la Ciudad de México, de lo que resta de nuestro hermoso Valle del Anáhuac. El día de hoy nos encontramos en la Casa Comunal del pueblo de... Pueblo de la Magdalena Athletic, el pueblo de Locotal. Aquí ven por parte de la Asamblea Popular Resistencia Athletic y amigos, luchas amigas, luchas hermanas, defensa del territorio y del agua. Estamos por comenzar, así que bienvenidos a la transmisión. Hoy, domingo 16 de octubre, gran parte de la alerta organizada de pueblos, colonias y barrios, indefensa del territorio y en contra de la gentrificación y de la Ciudad de Mercancía. Nos hacemos presentes una vez más para poder compartir y hacer denotar todo esto que durante años se ha venido construyendo en este entorno. Y pues, en estos últimos años, afortunadamente se ha tomado más conciencia sobre ello, desde distintos años. Bienvenidos sean, estamos por comenzar. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, grave amenaza contra bosques, cultivos y pueblos originarios. Un atentado contra el futuro de la ciudad. Bueno, buenos días otra vez a todos. A nombre del pueblo originario de la Magdalena Atlético, les damos a todos ustedes la bienvenida a los pueblos originarios que nos acompañan en este foro que estamos organizando. También agradecemos al comisariado de la Magdalena Atlético, que nos haya facilitado estas instalaciones para llevar a cabo este evento. Le voy a pedir al compañero Rodrigo y a la compañera Rosario que estén aquí conmigo para que hagan la presentación de los ponentes y expliquen el desarrollo del evento. Bueno, compañeras, compañeros, camaradas de lucha, estamos muy contentos de estar aquí. Les damos muchas gracias a la comunidad agraria de la Magdalena Atlético de prestarnos este gran espacio. Y pues bueno, compañeros, les trajimos a unos grandes compañeros, unos grandes expositores, a Miguel Ángel García, a Adriana García, a Luis Miguel Roblesquín. Estos dos compañeros han trabajado arduamente en la problemática territorial. Y entonces nos van a traer información sobre el programa de ordenamiento territorial y el plan general de desarrollo. Mis compañeros, también para darles una breve explicación de nuestra lucha, como ustedes bien saben, los contredenses somos privilegiados de estar en este territorio. Somos pueblos originarios, nuestros territorios de pueblos originarios y de comunidades agrarias. Por tal motivo, los pueblos y comunidades agrarias hemos enfrentado un ataque, un asedio a nuestros territorios, a nuestros recursos naturales, a nuestra agua. Acá en la Magdalena Atlético, una empresa inmobiliaria que le pertenece a la familia Reguera Torres, pretende adueñarse de 110 hectáreas de la callada. Nosotros sabemos bien que ningún privado, ni siquiera el gobierno, es dueño de esas tierras. El dueño de esas tierras es el pueblo, en todo caso también de la comunidad agraria. Por tal motivo, nos hicimos un movimiento donde nos conjugamos comunidad agraria y el pueblo contredense, algo histórico, algo que no había ocurrido. Esto es para defender nuestro bosque del capital depredador, defenderlo del gobierno que es el que solapa, que es el que da visto bueno al despojo territorial. También recordemos, compañeros, el 12 de octubre se cumplieron 530 años. En 1492 empezó el saqueo, empezó el despojo, empezaron las violaciones a nuestros derechos como pueblos. Por tal motivo, estamos en pie de lucha, aquí en la Magdalena Atlético, está presente el pueblo originario de San Jerónimo Torco, tienen compañeros de San Nicolás Tojolapan, de la Magdalena Atlético. Pero también estamos en un frente que conforma de norte a sur todos los pueblos originarios de esta cuenta. Están los compañeros de Azcapotzalco, los compañeros de Santa Úrsula, los compañeros de Xochimilco. ¿Y qué me falta, compañeros? El impulso, compañeros. Estamos haciendo este gran esfuerzo de no luchar en una trinchera, sino juntarnos todos para así hacer una lucha más fuerte. También, compañeros, este contexto del programa de ordenamiento territorial no está tomada en cuenta las comunidades agrarias y los pueblos originarios. Es una entrega en bandeja de plata para el capital inmobiliario. Es por eso que es muy importante que la comunidad agraria y el pueblo originario escuche a estos exponentes, escuche cuáles van a ser las consecuencias de este programa y de este plan. Pues sin más, compañeros, va a empezar nuestra compañera Adriana García. Rosario, por favor, Rosario. Nuestra compañera Rosario, del pueblo originario de San Jerónimo Oculco, uno de los cuatro pueblos originarios de esta demarcación. Gracias, buen día a todos. Les agradecemos mucho su asistencia, porque este tema que vamos a tratar hoy en el taller es de suma importancia. De verdad, qué bueno que se dieron la oportunidad de venir a escuchar a estos expertos que conocen los temas, pero el gran problema de nuestra comunidad es la apatía. No nos interesamos por los temas que nos pueden afectar, y se los digo por experiencia propia. Yo soy nativa originaria de San Jerónimo, y hace muchos años mi abuela tuvo que vender los terrenos porque el impuesto previal era excesivo. La vida me regresó nuevamente a San Jerónimo, y la verdad yo me siento muy feliz de vivir allá. Estuve viviendo aquí donde está el Kinder Maynoel. Conozco la Magdalena, conozco la problemática que hay acá, y conozco la problemática de San Jerónimo. Porque lo viví, porque ya no podíamos en aquel entonces mi abuela pagar el previal. Y regreso a San Jerónimo, y de verdad, no saben qué cantidad enorme se paga de previal. Los que vivimos allá, vivimos por herencia, porque ya no es posible comprar en esa comunidad. Pero imagínense que con esos cambios que quiere hacer el gobierno, la propuesta de programa de ordenamiento, nos quieren cambiar el uso de suelo, y nos afecta demasiado. Es bien importante que le pongan atención a nuestros compañeros que están cediendo su tiempo para transmitirnos ese conocimiento y saber a lo que nos estamos arriesgando en la modificación. Porque este es un plan que va a largo plazo. Entonces tenemos que estar bien informados y tomar decisiones, porque lo que diga el gobierno no es ley. El gobierno tiene que atender a lo que nosotros, nosotros necesitamos. Tiene que tomar en cuenta nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestros requerimientos para poder tener un buen desarrollo. Entonces sí les pediría que estén bien atentos a lo que nos van a exponer. Muchas gracias. Gracias. Le pedimos a Alejandro Velázquez que dé una pequeña introducción. No hay que ponerse acá para que no juegue la interferencia. Alejandro Velázquez es un compañero de pueblo originario de Xochimilco, abogado. Nos ha apoyado mucho en el movimiento. Nos va a dar una breve introducción. Bueno, pues, como comentaba Rodrigo, nosotros estamos intentando avanzar en la integración y conformación de este frente, que se llama Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca de Nanahuejo. Es una organización apartidista, autónoma, independiente del Estado y de cualquier empresa. Es una organización también sin fines de lucro. Tenemos poco tiempo de habernos conformado, pero hemos estado avanzando en integrar a pueblos de todas las alcaldías, no solamente de la parte más rural, sino también de pueblos que, pues, no por decisión propia han estado inmersos en problemas de urbanización, en el norte, principalmente en Azcapotzalco, Gustavo Amareo. Estas reuniones o talleres que se han hecho, pues, ya hemos estado en Cuauhtémanta, en Gustavo Amareo, en Tlalpan, en Rechimilco, también se han hecho algunas reuniones sobre el tema. Y, bueno, nos da gusto a que podemos integrar aquí en Magdalena Contreras. Algunas luchas que hemos llevado a cabo también son contra el sistema de registro de pueblos y varios comunitarios. Como saben, pues, es una medida de este gobierno que intentaba quitarle derechos colectivos a los pueblos y barrios y volverlos únicamente grupos sociales. Es un requisito que, bueno, afortunadamente, por la resistencia en cada pueblo, pasó casi sin pena de mi gloria. Muy pocos pueblos se fueron a registrar ante la Secretaría de Pueblos. Menos del 10%, yo creo que el 5, 2, 5, 3% de todos los pueblos de la ciudad fueron a registrarse. Tenemos varios amparos en curso en contra del sistema de registro. Otro pueblo que no forma parte del Frente, pero nos da gusto esa noticia, logró un primer amparo en contra de este sistema. Nosotros también logramos hacerlo inefectivo en la práctica con un juicio en materia electoral para la protección de la autonomía política de los pueblos. El Tribunal Electoral dijo que el registro no podía hacer condición para el ejercicio de derechos y lo dejó prácticamente como letra muerta. También participamos en unas movilizaciones que hicimos contra el reglamento de cementerios. No solamente nosotros, nosotros, la verdad, no nos gusta saludar con sombrero ajeno, como dicen, nosotros conocemos lo nuestro y lo que hacen otros grupos. Entonces, muchos grupos se manifestaron en contra del reglamento de cementerios. Nosotros fuimos uno de esos tantos grupos y, afortunadamente, después de tener una reunión con la consejería jurídica, logramos que el nuevo reglamento de cementerios excluyera de su aplicación a todos los pueblos y varios originarios. En una redacción que nosotros le exigimos al consejero que la hiciera valer, y finalmente el consejero, por la presión social de varios lados, se logró detener este reglamento de cementerios. Y ahora el reto que nos viene encima es este programa de ordenamiento territorial. La preocupación en concreto es que el gobierno pretende hacer asambleas en toda la ciudad utilizando los esquemas de pilares. Quieren utilizar a los pilares y a los órganos de participación ciudadana de todas las alcaldías para que entre el 12 y el 15 de noviembre se realicen asambleas en toda la ciudad, en colonias, pueblos y barrios, en los que se pretende aprobar este programa general de ordenamiento territorial, en contra del derecho a la consulta de los pueblos, incluso de los mecanismos de participación que tienen también las colonias en la ciudad. Entonces, estamos haciendo estos talleres, convocando, nosotros estamos convocando también a una movilización en noviembre, antes de que se hagan estas asambleas. También ingresaremos amparos, si es necesario, en los siguientes días, contra estas asambleas que se pretenden hacer, pero es importante que tengamos en mente esas fechas que el gobierno tiene sobre la mesa. A mediados de noviembre quieren hacer las asambleas utilizando la estructura de los pilares. Sabemos que desafortunadamente a los talleres de pilares los utilizan y los llevan a eventos públicos y los obligan a ir a llenar las plazas de los informes de gobierno del Estado de Ejemplo, bueno, ahora la intención es utilizarlos para estos efectos. Entonces, es importante organizarlos, es importante que por alcaldía surgan nuestros organizaciones para rechazar el programa general de ordenamiento de territorio. Y bueno, ya sin más, para que podamos escuchar la exposición de los compañeros, que muy amablemente habían enviado. Gracias. Bueno, pues bueno, compañeros, compañeros, vamos a iniciar con las exposiciones. Bueno, bueno, ¿sí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar inicio a las exposiciones. Bueno, pues vamos a empezar con nuestros compañeros Adriana García y Miguel Ángel García. Nuestros compañeros vienen de la organización Maderas del Pueblo del Sureste, Asociación Civil, vienen con muchos datos, nos vienen a presentar. El nombre de la presentación va a ser Antecedentes del Programa de Ordenamiento Ecológico 2000, el que está vigente todavía. Entonces, sin más, Adriana García, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Les agradezco haber venido y pues creo que es una información muy importante. Dejan subirle el volumen a la cocina. Ok, ahí me explican mejor. Háblale. ¿Así? De frente. Ok. Dejan subirle a la cocina también el volumen. Ok. Bueno, les voy a comentar quién es Maderas del Pueblo del Sureste. Maderas del Pueblo del Sureste es un organismo no gubernamental ecologista, con visión social, cuyos fundadores y fundadoras recordamos inicialmente un equipo de trabajo alrededor de la defensa de la bioregión indígena de los Chimalapas, en el suelo de Tehuantepec, Oaxaca. Esto es desde 1987. Entonces, bajo la cobertura del Pacto de Grupos Ecologistas, siendo Maderas del Pueblo del Sureste legalmente constituida como asociación civil, el 31 de octubre de 1991. La misión es brindar asesoría, capacitación, acompañamiento y apoyo a pueblos indígenas y comunidades indígenas y campesinas de México para la defensa de su territorio y de sus derechos colectivos, así como para el manejo, conservación y aprovechamiento sustentable, perdón, de sus bienes naturales. El lema de la asociación es por una sociedad justa en armonía con la naturaleza. La trayectoria es, a lo largo de estos 32 años de trabajo interrumpido, hemos venido apoyando a diversas comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca y Chiapas, en las dos regiones más importantes de México, principalmente en Oximalapas, en el lino de Tehuantepec, Oaxaca, que es la zona de mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica. Y en segundo lugar, en la zona de Seba, la Candona, Chiapas. Cabe resaltar, en el periodo de 1998 y 2002, a 2002 más bien, como maderas del pueblo, apoyamos la lucha del pueblo indígena Momoshka de Milpata, en su lucha por la defensa de su territorio y de sus bosques. Colaboramos como asesores externos para la elaboración del programa de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, del cual Miguel Ángel García en este momento les va a comentar. Buenas tardes a todos. Está muy corto el cable. Perdón, perdón, buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto estar aquí. En 2019 por aquí estuve dando las visitas e hicimos una propuesta para rescate de los bosques de los dinamos con participación comunitaria como productores de agua, pero nos los cancelaron o bloquearon. Y bueno, yo lo que voy a hablar es del programa de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, que fue elaborado entre 1998 y 2000. Y es un programa que está publicado, como lo vamos a ver, y que es ley vigente. Es una ley vigente, pero nadie se acuerda de que es una ley vigente y los que menos se acuerdan y no quieren acordarse ni que los pueblos se acuerden, es el gobierno de la Ciudad de México actual. No quieren que se acuerden que existe este ordenamiento ecológico de la Ciudad de México. Miren, este ordenamiento ecológico fue muy importante porque se hizo un diagnóstico socioambiental. Fue un trabajo de dos años, no fue un trabajo de seis meses o tres meses. Y en ese trabajo se decretó ya el área de conservación de la Ciudad de México, que abarcó 88.442 hectáreas. Así se decretaron la inmensa mayoría en el sur de la Ciudad de México, del suroeste al sureste, en una forma de un, 88.442, de un total de 149.800 que tiene la ciudad, o sea, es más del 50%. A cualquiera que le pregunte sobre la Ciudad de México o el DF antes, en cualquier lado, hasta en el Zócalo, no va a tener idea de que más de la mitad del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, lo que significan bosques y cultivos. Todo el mundo se imagina la Ciudad de México como la Torre Latinoamericana, era cuando era el DF, era lo simbólico, ahora será la monstruosa mítica, o yo no sé cuál, o el Zócalo de la Ciudad de México, pero no se imaginan los bosques, no se imaginan los dinamos, no se imaginan los ríos, no se imaginan el ajusco, todos los bosques y los cultivos, sobre todo las milpas. Simplemente, ahí quedó, y esto está como ley, está decretado como ley, 88.442 hectáreas como suelo de conservación. La que sigue. Y este suelo de conservación tiene ecosistemas muy importantes, mucho muy importantes, que son bosques de pino, de encino, de oyamel, de matorrales, de pastizales naturales, y vegetación acuática como la calle en todo Xochimilco. Esto le da una diversidad biológica que implica el 2% de la diversidad mundial, está aquí en el suelo de conservación del DF. Dirán el 2%, pues es bien poquito, pero estamos hablando de la diversidad biológica mundial, de todo el mundo. El 2% es mucho, en relación a todo el mundo. Bueno, es importante señalar que de esas 50.000 hectáreas, hay 50.000 hectáreas de vegetación natural y 30.000 agrícolas y pecuarias o ganaderas. Y hay que decir que, por ejemplo, pues el maíz cacahuacitl es originario, es un maíz originario del sur de la ciudad de México. Aquí surgió el Pozolero, el del Pozole. Y hay otra cosa muy importante que ya después Luis Miguel va a ampliar, que es cuando hay una crisis de agua allá en la ciudad, se dice que es por el Kutzamala, que hay broncas en el Kutzamala y que el Kutzamala van a cerrar las llaves. Y lo que no dicen es que el Kutzamala solo da el 30% del agua de la ciudad. El 70% lo dan los bosques del suelo de conservación. Cuando ustedes recorren el periférico sur, van a estar viendo cada 2, 3 kilómetros un pozo y una bomba, un pozo y una bomba. Todo eso viene de los bosques del sur de la ciudad de México y proporcionan el 70% del agua. Pero están siendo saqueados. Están siendo saqueados y están siendo invadidos y deforestados. Este diagnóstico es del año del 2000. Hay que actualizarlo porque debe haber bajado ya mucho la captación de agua. La que sigue. Bueno, en ese tiempo en el diagnóstico se decía que había 18 áreas naturales protegidas entre parques nacionales, sobre todo. Pero lo que sí se señaló muy claro y se detectó y se diagnosticó que hay 46 núcleos agrarios en el suelo de conservación. La mayoría como bienes comunales y un poco como ejidos. Algunos, la mayoría de bienes comunales y algunos ejidos, pero en total son 46. Y de esas 88 mil hectáreas del suelo de conservación, el 80% es propiedad de los bienes comunales y los ejidos. Únicamente el 12% se detectó como pequeña propiedad y el 8% como propiedad del gobierno. O sea, el 80% de las 88 mil hectáreas es propiedad de los pueblos originarios porque todos esos bienes comunales y los ejidos descienden de pueblos que estaban aquí antes de la conquista española. Y eso les da derechos especiales que hay que defender. Tienen unas raíces históricas muy profundas todos los pueblos del sur de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué siguen? Bueno, en esos años, entre 98 y 2000, que se hizo un trabajo serio, profesional, científico, se hicieron estudios de suelo, de geología, de edafología, de la vegetación. Todo esto está en los archivos, todo está allí y está oculto, pero todos los estudios están hechos, ¿no? ¿Qué siguen? También se detectó en el diagnóstico oceambiental que el principal problema eran las invasiones, las colonias irregulares, las invasiones, y la deforestación, la destrucción, el contrabando de madera. Eran los principales problemas del suelo de conservación que desde el 2000 se dijo, hay que detener y revertir, hay que detener las invasiones, y la tala clandestina de madera, los aserradores clandestinos, el saqueo, la que sigue. Y aquí se ubicó el crecimiento del suelo de conservación entre esos años. Ahí se ven las manchas, que son las invasiones, cómo va entrando ya de la ciudad, va creciendo la ciudad, y van entrando el crecimiento urbano. Pero esto está hablando de los 70, 80 y 90. Ahí se quedó este diagnóstico, la que sigue. ¿Pero cuál es más, la oscura? A ver, si la sigue está más clara. ¿La que sigue? Sí. Aquí están los asesoramientos humanos de los 70. Aquí están los de los 70, y aquí está hasta el año 99. Aquí los pueden ver oscuros. Ah, ok. Como aquí eran unos pocos, en los 70, y para el año 99 había crecido todo esto. ¿La que sigue? Perfecto. Y finalmente el producto principal, bueno, uno de los productos principales de este ordenamiento ecológico, es, este es un cuadernito donde está toda esta explicación, y aquí, ¿me ayudo? Lo que se sacó fue una zonificación, un mapa de zonificación, donde se clasificó cada color, es una política de manejo, se sugiere, en este plan de ordenamiento ecológico, se sugiere desde el punto de vista técnico y científico, que en cada mancha que hay ahí, de cada color, se haga un uso del suelo diferente y cuidadoso, que va desde el suelo agroecológico, porque ahí se decía que había que cultivar la milpa, pero de manera agroecológica, no con pesticidas, no con agroquímicos, no con transgénicos, sino de manera agroecológica, o se detectan también las zonas forestales de conservación, las zonas donde están los manantiales, que son de preservación especial, cada color señala un tipo de manejo, que quedó establecido por ley, indicativa, ahorita voy a decir por qué es indicativa, no está que ya se puede señalar, ¿a qué sigue? Para llegar a este mapa, además de los estudios técnicos científicos, durante más de dos años, se hicieron consultas, pero no consultas a la carrera, ni consultas por internet, ni consultas por Zoom, ni consultas en las universidades, donde los pueblos tenían que ir a las, tendrían que ir a las universidades, como pretende ahora el gobierno, se hicieron consultas con los pueblos, en los pueblos, pueblo por pueblo, se hicieron en las nueve delegaciones que abarcaba, que abarca este programa de ordenamiento ecológico abarca nueve, la mayoría, pues están en toda la zona sur, sureste, sudoeste, de la Ciudad de México, pero también hay, acá en el norte, los límites con el Catepec, está también señalado suelo de conservación, y acá en Tláhuac, en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Tláhuac, todo esto se hicieron consultas, pueblos por pueblo, lo curioso es, que en ese tiempo, este programa de ordenamiento ecológico, se empezó con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando era jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, y durante ese tiempo, y luego él se tuvo que ir, en el año 2000, se fue de candidato, de precandidato, que se denunció, y entró la Chayote, Rosario, ya nomás entró seis meses, pero durante ese periodo, el gobierno de la Ciudad de México, pagó, a equipos promotores, de las propias comunidades, formados en las comunidades, y les pagaba, para que fueran a otros pueblos, a explicar lo que yo estoy explicando, o sea, las consultas se hacían en los pueblos, se hicieron en asambleas, en talleres, en reuniones, con los pueblos, con equipos promotores, capacitados, y pagados por el propio gobierno de la Ciudad, que quería que esto se hiciera, ahora es al revés, ahora el gobierno de la Ciudad, no quiere que esto se haga, no quiere que esto se sepa, no quiere que haya consultas, más que consultas, amañadas, hechas a forma de ellos, pero esto sí, se hicieron consultas, en las nueve delegaciones que abarca, y también se hicieron consultas, en la Ciudad, porque esto afecta, al pueblo de allá abajo también, a los pueblos pobres, que no tienen agua, que están en el centro, que están en el norte, esto los afecta, y se hicieron consultas con ellos también, en estos años, la que sigue, miren por ejemplo esta, yo le digo, señalaba a Diana, que nosotros participamos mucho con Milpalta, en esos años, esta es una reunión de consulta en Milpalta, con una organización que todavía existía, que se llamaba Comuneros Organizados de Milpalta, coma, y ellos, se crearon como promotores, para ir a otros pueblos, a explicar esto, ¿sigue? Bueno, se hicieron, como se dice, presentaciones, específicas, con núcleos sagrados, con comités vecinales, con ONGs, y centros de investigación, se hicieron reuniones, talleres, audiencias, asambleas, y presentación, y finalmente, una presentación, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad, con los pueblos, un comité de los pueblos, fue a presentar esto, a la Asamblea Legislativa, que sigue, finalmente, el primero de agosto del año 2000, se publicó, en la raceta oficial del Distrito Federal, aquí lo tenemos ahora, son más de 250 hojas, está muy explicado, muy explícito, y esto, es ley, ahorita es ley, ahorita debería, se debería estar exigiendo, que se aplique, sin embargo, el gobierno, lo tiene oculto, no quiere que se sepa, y los jóvenes, no saben que esto existe, y que esto es ley, está publicado, fue publicado, sigue, aquí lo tenemos, lo tenemos en digital, para todo el mundo, que lo quiera, está muy detallado, muy explicado, el primero de agosto, perdón, de los mil, se publicó, miren, lo que viene publicado, aquí, que es muy importante, además del mapa, que les dije, el mapa de tipología, son los lineamientos, tiene un capítulo, de lineamiento, se llama, lineamientos, son normas especiales, por cada tema, entonces, vienen lineamientos, agrícolas, para el sector agrícola, para darles un ejemplo, está prohibido, ahorita, vigente ley, que usen agroquímicos, en los cultivos, está prohibido, por ley, porque son, son venenosos, son cancerígenos, y eso está vigente, y quién lo aplica, ahorita, las farmacias, que vendan, agroquímicos, deberían ser multadas, y cerradas, y quién lo aplica, está prohibido, el uso de transgénicos, de semillas transgénicas, y por ley, está prohibido, y quién lo aplica, en el sector ganadero, por ejemplo, se autoriza el pastoreo, en el monte, pero bajo técnicas, especiales, para no quemar, el bosque, porque lo que normalmente, se hace, se prende, para que salga el pelillo, pero se prende, en febrero, con la azurada, y se va, y eso les conviene, a los invasores, porque, como no se puede, talar el bosque, porque está prohibido, pero si se quema, pues ya se quemó, que lástima, que ya se quemó, si se permite, por ley, pero bajo, bajo técnicas, de mucho cuidado, en el sector forestal, por ejemplo, se mantiene, la veda forestal, de 1947, es decir, se prohíbe, la tala de madera, con fines comerciales, pero no se prohíbe, el uso de la madera, con fines domésticos, y con fines culturales, religiosos, está permitido, el uso de la madera, para construir casas, para construir postes, para poner vigas, en sus casas, y está permitido, para juntar leña, para las mayordomías, para las fiestas, eso está permitido, no se les debe multar, lo que no está permitido, es que haya cerraderos, en el bosque, sacando madera, ni permisos, para sacar madera, lo que sí, también se permite, aquí en esto, y por ley, es, la, la limpia, y saneamiento, del bosque, como por ejemplo, en 2010, hubo unos vientos, muy fuertes, que tumbaron, mucha madera, y ahí se permitió, se permitió, que hubiera, que hubiera saqueo, saca, no saqueo, que se sacara la madera, que se tumbó, porque era un riesgo, de combustible, si se quedaba ahí, en el monte, y venía un incendio, eso era, iba a ser una desgracia, eso sí se permite, bueno, por ejemplo, en el acuícola, que son las aguas, se prohíbe, desviar causas, está prohibido, por ley, desviar los arroyos, o poner tapones, a los arroyos, o perforar pozos, en el monte, para algún fraccionamiento, clandestino, está prohibido, por ley, y no se aplica, en cuanto a la fauna, por ejemplo, se prohíbe la cacería, con fines comerciales, o la introducción, de especies exóticas, o sea, de animales, que se llaman exóticos, por ejemplo, el tal coyote, es un animal, aquí, endémico, inclusive, pero los hurones, los hurones, que vienen a botar, de allá abajo, porque luego, ya no lo soportan, están atacando, son más agresivos, y están desplazando, a los hurones, y eso está prohibido, por ley, debería multarse, en el sector turismo, se permite el turismo, pero señalando, las zonas, en qué zonas sí, y en qué zonas no, y qué tipo de construcción, deben tener, los restaurantes, y no que, por ejemplo, en los dinamos, yo me acuerdo, que ya empezaba a ver, un desastre, cada quien quería poner, su restaurante, no quisiera, y de bloques, y de cemento, y eso está prohibido, por ley, y debe multarse, ya por ejemplo, en infraestructura y servicios, está prohibido, abrir nuevas vías, pavimentadas, dentro de la zona, de conservación, del bosque, no se puede abrir vías, si alguien, las sabe, para su cabaña, para su, cancha de tenis, porque luego tienen acá, los ricos, por ejemplo, en la Jusco, yo me acuerdo, muchas, cabañas, chalets suizos, con cancha de tenis, y con su camino, que abrían hasta, con maquinaria, de la Corena, a mí me tocó parar varios, pues eso está prohibido, por ley, todavía está prohibido, y debe multarse, o por ejemplo, en el sector minero, está prohibido, que se explote, la grava, gravilla, que son, con dinamita, y con maquinaria pesada, aquí lo dice, y debe multarse, asómense a ver, Santa Catarina, en Tlacu, la Sierra de San Cate, cómo está, está desapareciendo, la Sierra de San Cate, día a día, está desapareciendo, y eso debería multarse, y cancelarse, por ley, pero nadie lo sabe, y nadie lo exige, la que sigue, la otra cosa, que estaba, por ley, que estuvo por ley, en esto, que se estableció, todavía nada más duró, tres meses, fue un consejo ciudadano, se estableció, un consejo ciudadano, que estaba encabezado, por los 46, núcleos agrarios, ya tenían, voz prioritaria, voz y voto prioritario, los 46, núcleos agrarios, y también estaban, ONGs, académicos, universidades, que habían participado, en la elaboración, del ordenamiento, y este consejo ciudadano, que está por ley, que lo estableció, Rosario Robles, la chayo, la chayota, nada más duramos, cuatro meses, porque yo, yo fui, integrante, como madera del pueblo, fui integrante, de este consejo, y la función, era vigilar, que se aplicara, si nosotros, ya como consejo, estábamos viendo, que en Santa Catarina, seguían echando dinamita, teníamos el derecho, de agarrar, a la profepa federal, y a la profepa estatal, para que lo clausurara, pero eso no convenía, entonces, este consejo, solo duró tres meses, porque, Rosario Robles, salió, de la, de la jefatura de gobierno, el primero de diciembre, del año dos mil, y entró, quien entró, después de, Rosario Robles, López Obrador, y lo primero que hizo, fue cancelar, este consejo ciudadano, y lo primero que hizo, fue echar al olvido, el ordenamiento ecológico, porque también, traía otra cosa, el ordenamiento ecológico, se señaló, aquí está señalado, que esto, este mapa, es indicativo, es decir, no es, no es el definitivo, es indicativo, porque está hecho, desde arriba, literalmente, desde arriba, con imágenes satélite, y visitas de campo, así, por muestreo, pero ahora, faltaba, el hecho, desde abajo, de abajo, hacia arriba, este es el hecho, de arriba, hacia abajo, pero si yo agarro aquí, en este mapa, y pongo, el dedo aquí, aquí, por aquí, fue resultar, que es una milpa, de alguno de ustedes, es un trabajadero, de alguno de ustedes, es un restaurante, de alguno de ustedes, y aquí, aquí dice, que no se debe, pero ustedes, viven de eso, y son los dueños, y entonces, lo que se trataba, es que se hicieran, de abajo, hacia arriba, cada pueblo, de la ciudad de México, del sur, hiciera su ordenamiento, ecológico propio, y su estatuto, comunitario, el ordenamiento, que ustedes, decidieran hacer, por asambleas, con un comité, de ordenamiento, toda una metodología, se plasmara, en un estatuto, comunal, o en un reglamento, ejidal, donde ustedes mismos, se aplican, su propia ley, no necesitan, que se les aplique, la ley, sino ustedes mismos, al comunero, o comunera, que no respete, lo que ya decidieron, la mayoría, se le tiene que sancionar, pero no el gobierno, sino ustedes, y esto se planteaba, como lo que seguía, del ordenamiento, y no se hizo, se vetó, y se dejó parado, y esas fueron, las cuatro cosas, que se hizo, la que sigue, bueno, la que sigue, lo que hizo, López Obrador, fue, primero, canceló, el consejo, ciudadano, ese ya nunca, sesionó, ya nunca se reunió, se bloqueó, luego, en vez de cumplir, lo establecido, con el ordenamiento, lo que hizo, fue hacer, segundos pisos, se la pasó, inaugurando, segundos pisos, y que provocan, los segundos pisos, mayor contaminación, más contaminación, porque, están beneficiando, el transporte, el privado, están beneficiando, que la gente, tenga coche, y compre coche, y vea la forma, de tener coche, y el tener coche, más emisión, de gases, contaminantes, y más olvido, del transporte, público, todo el mundo, quiere ver en su carrito, aunque ya no, a mí me parece, absurdo, y totalmente ilógico, que los ricos, se compren, un Mercedes Benz, o un Bugatti, o una, que corren, a 300 kilómetros, por hora, y van, a 5 kilómetros, por hora, en el tráfico, para, para qué, tienen un coche, que corre, 200 kilómetros, por hora, si van, a 5 kilómetros, por hora, pero esto, fue lo que se hizo, en vez, de aplicar, el ordenamiento, los segundos pisos, y otra cosa, muy importante, de inmediato, emitió, el bando, número 2, de la ciudad, el bando, número, los bandos, así llamados, legalmente, bando, no necesitan, la aprobación, de la asamblea, legislativa, por eso, sacó bando, porque no podía, quitar, el ordenamiento, ecológico, pero entonces, sacó un bando, que contradice, el ordenamiento, y el bando, número 2, lo que señaló, es que había, que rescatar, el centro, de la ciudad, de México, el centro histórico, y el centro histórico, se lo entregó, a Carlos Zedín, y sacaron, a la gente pobre, del centro histórico, y la mandaron, para acá, a las colonias, irregulares, porque había, que hacer, bonito, el centro histórico, pasaba la reforma, en Zócalo, las vecindades, del centro, la mayoría, la sacaron, para hacer, las oficinas, muy elegantes, y toda esa gente, se vino, para acá, a buscar, donde vivir, donde sobrevivir, eso fue lo que se hizo, y finalmente, y esto, de todos los partidos, políticos, ha sido, utilizar las invasiones, a la gente pobre, que necesita vivienda, que necesita suelo, para vivir, los utilizan, para control político, lo hacía el PRI, todo el tiempo, lo hacía el PRI, luego el PRD, ahora lo hace Morena, el PAN, si le toca, lo va a hacer, porque es, el voto cautivo, los precaristas, que le llaman, los invasores, la mayoría de ellos, no lo hacen, por mala fe, o mala voluntad, necesitan, donde vivir, y los líderes, hasta, los defraudan, le sacan lana, mucha lana, con la promesa, que los van a regularizar, está en la asamblea, de barrio, está ahí, en frente, de Poplar, Pancho Villa, no sé cuándo, a Tocha Campesina, de los que me hablen, o cualquier diputado, federal, diputado local, utiliza eso, eso, para poder tener, control político, y así se permitió, también se está permitiendo, con Morena, la que sigue, es porque ya está, vamos, bueno, nada más quiero plantear, nosotros, como madera del pueblo, lo vamos a plantear, al final, después de Luis Miguel, ahorita va a hablar, va a hablar Luis Miguel, esto es ley, y por eso, lo quieren derogar, porque no le conviene, si se logra, si permitimos, que impongan, el programa, de ordenamiento, territorial, de la Ciudad de México, van a derogar esto, lo van a sustituir, y ahorita va a explicar, Luis Miguel, por qué, qué maleficios, tiene el programa, que pretende, Cheval imponer, en vez de, aplicar esto, ¿no es Miguel? ¿dónde estás? ¿no se fue? ¿no está aquí? ¿cómo es el doctor? Luis Miguel, es marido, no te asustes, que te vas a tener un tiempo, aprovechando, si tienen, por favor, alguna pregunta concreta, sobre el programa, del Distrito Federal, cualquiera, que quisiera hacer, alguna pregunta, de lo que acabo, de explicar, del programa, de ordenamiento, ecológico, del DF, resulta que, los comités vecinales, son, copartícipes, de las autoridades, delegacionales, si, mi pregunta es, este, cómo podemos, contrarestar, la mafia, que son los comités vecinales, que son impuestos, por, la delegación, y no consultan, no nos informa, nada, del programa, porque ellos mismos, no están preparados, no conocen, qué es un programa, entonces, mi planteamiento es, yo sí conozco, y sé cómo lo podemos hacer, pero, ante qué autoridades, tendríamos que elaborar, un documento, negativo, de que no, intervengan, los comités vecinales, y menos el programa, de, este, pilares, porque sabemos, que son, datos, del gobierno central, yo estuve, en la delegación, de dos mil a dos mil seis, y fui despedido, por el delegado, por no ser corrupto, pero tengo, todos los documentos, yo hice los censos, de toda la delegación, y sabemos, que fue invasión, como dicen, de todos los partidos políticos, y siempre lo van a hacer, pero entonces, ahorita, la iniciativa, debe de ser, no aceptar, y levantar minuta, en cada una de las colonias, porque, entonces, si podemos enriquecer, con la organización, de los cuatro pueblos, solamente así, considero yo, que podemos detener, la mafia de Andrés Romero. Bueno, en realidad, no fue una pregunta, fue una propuesta, muy clara, y muy concreta, que deben tomar, como asamblea, de aquí, de Contreras. Así es. Miren, también, nada más para decir, todas las láminas, que pasé, ya se colocaron, en aquella mesa, están impresas, para verlas, ahí quedaron, en aquella mesa, todas las que yo pasé. Luis Miguel, ¿tienen una pregunta? ¿Alguna otra? A ver, para la parte, ¿no? Buenas tardes, compañeros, este, Roberto Ramírez Almazán, del pueblo originario, de Santa Ursa y la Copa, efectivamente, lo que acabamos de ver, es lo que se ha venido, gestando, a través, de muchas generaciones, lo hemos visto, en el periodo, de las haciendas, cómo se les frotaba, a la gente, y cómo se le quitaban, sus piernas, y no teníamos, cómo defendernos, ahorita sí tenemos, pero lo que pasa, es que no sabemos, ¿sí? No estamos informados, por eso el gobierno, que está haciendo, lo que quiere, porque sabe, que nosotros, estamos durmiendo, ¿sí? La vez pasada, que estuvimos, en el gobierno central, ¿sí? Les comentaba, y hasta se rieron, cuando les dije, que el limpio ya despertó, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, que sí, estamos en buen camino, necesitamos esto, necesitamos saber, saber qué es lo que nos está afectando, y más importante, saber cómo contrarrestarlo, ya lo tenemos, tenemos todos los aparatos jurídicos, para poder hacerlo, lo que pasa, que no lo hemos hecho, la mayoría de los pueblos, en un pueblo, debe de haber, una autoridad tradicional, esa autoridad tradicional, se encarga, de, de, todas las cuestiones, ante los tres poderes, nosotros somos, el cuarto poder, lo que pasa, es que no nos hemos dado cuenta, no queremos despertar, no queremos comprometernos, no queremos luchar, eso es lo que está pasando, estamos buscando, quién pague los platos rotos, Claudia Sheyma, ya se va, ¿sí? Ese, esta administración, ya se va, y cuántas administraciones, han pasado, sobre nuestros pueblos, y el pueblo, sigue prevaleciendo, ¿qué quiere decir? Que somos mucho más fuertes, que ellos, ellos nada más, vienen por el tesoro, el tesoro que hay, en cada pueblo, de nosotros, ¿sí? Pero si no nos organizamos, y no hacemos, una estructura, administrativa, que cubra, todos los puestos, los pueblos, perdón, nos van a hacer pedazos, ¿eh? Y saben cuál es esa herramienta que debemos de utilizar? La constitución política de la Ciudad de México, desde su artículo 57, 58 y 59, allí nos están dando todos los instrumentos legales, por lo cual, debemos, y podemos, hacer todas esas gestiones, eso es lo que debemos de hacer, estoy escuchando que, hay organismos de la delegación, que mandan, grupos, a administrar un pueblo, eso no puede ser, ¿saben por qué les pasa eso? Porque no leen la constitución, en la constitución, dice claramente, su artículo 59, toda, autoridad tradicional, de cada pueblo, debe de ser escogida, y elegida, por la máxima autoridad, que es el pueblo, no es, no es este, la alcaldía, no es Claudio Schemen, no es el peje, es el pueblo, entiéndanlo, ustedes son la máxima autoridad, pero como les repito, no quieren comprometerse, quieren a ver a ver quién lo hace, no, esto es cada uno de nosotros, y lo digo, porque nosotros, ya vamos de salida, los que van a cargar el futuro, son los niños, ¿sí? Entonces tenemos que, apurarnos, como hacer un edificio, con pura caravilla, cada quien tiene que poner un granito, tiene que comprometerse, porque esto va a seguir avanzando, esto acaba de empezar, pero va a seguir avanzando, ahí viene el pacman, de los inmobiliarios, que van a venir, haciendo edificios, ya vieron Santa Fe, aquí ya nos, aquí ya falta un poquito, y vamos a estar rodeados de edificios, ¿sí? ¿y quién lo va a permitir? Ustedes, quizá el pueblo, y tienen las armas necesarias, para evitar todo eso, pero ¿por qué no las usan? Pues porque no las conocen, así como se están haciendo estos talleres, debemos hacer los talleres, para que comprendan, ¿sí? y estudien, la constitución política, de la Ciudad de México, porque cada uno de ustedes, ¿sí? al saber sus derechos, vamos a ser, un ejército poderoso, acuérdense, de mi general Zapata, si querían tomar una, una, este, una, una hacienda, necesitaba gente, ¿sí? y esa gente la tenía que armar, ¿sí? pues aquí pasa lo mismo, nada más que, como arma, nos van a dar una constitución, y con esa constitución, vamos a derrotar a todos, los que se atrevan, y vamos a estar respaldados, por los acuerdos internacionales, y vamos a estar respaldados, por la constitución, política de los Estados Unidos, de su artículo segundo, eso es lo que debemos de hacer, no estamos buscando, chivos, uscretorios, la responsabilidad es de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿sí? bueno, eso es lo que le quería comunicar hermano, gracias. Muchas gracias, nuestro compañero Rubén, este, autoridad tradicional, del pueblo original, de Santa Ursa, La Cuapa, este, compañeros, alguna otra, pregunta referente, por favor, al plan de ordenamiento, ecológico, que expuso, nuestro compañero Miguel Ángel, Antonio, también, este, recordarles, que al final, vamos a dar, tiempo para, para comentarios, para participaciones, entonces, ahorita, por favor, en cuestión del, programa de ordenamiento, ecológico, bueno, Waldo, Luna, Buenas tardes, compañeros, compañeras, está muy bien, y me da gusto, de lo que están, exponiendo, pero veamos, y nos damos cuenta, que desgraciadamente, en el pueblo, de la Magdalena, lo que nos ha llevado, a la tristeza, es que hay vido, muchos rateros, señores, que han vendido, la tierra, han vendido, el agua, ahí estoy, viendo, que lo defliza, quien defliza, si los dueños, de las aguas, de la tierra, somos nosotros, los del pueblo, de la Magdalena, pero que ha pasado, que los comisariados, se han vendido, señores, y como son comisariados, pues ahí les tienen caso, y, han sido, unos mentirosos, habladores, porque han echado, muchas mentiras, para llegar a los comisariados, señores, pero está perfecto, digo, vamos, a apoyar, a las personas, que están exponiendo, todo esto, y a reforzar, pero, ¿cómo reforzar? con documentos, que tengamos, con la constitución, la constitución, nos manda, para todos, y es para todos, la constitución, hay que ejecutarla, señores, porque la verdad, siempre, siempre, los poderosos, han tratado, de pisotear, al pueblo, a los pueblos, ¿por qué? ¿por qué? vean ustedes, son ricos, millonarios, buenas camionetotas, buenos carros, todo lo mejor, pero gracias, gracias a los pueblos, señores, y díganmelo, si no es cierto, o es así, ¿eh? Entonces, yo, la mera verdad, digo, me da mucho gusto, que la mera verdad, despierte, y hay que hacer algo, algo, para entender, lo que es nuestro, lo que es de los pueblos, pues discúltenme, y hasta aquí de mucho, gracias señores. Gracias, Hugoldo, y Minero, Unidad Agraria, una disculpa compañeros, cuando termine, nuestro compañero, Luis Miguel, de exponer, vamos a dar, el micrófono abierto, pero ahorita, es urgente, que nuestro compañero, Luis Miguel, haga su exposición. ¿Por qué es nuestro compañero? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, pues, les presento, a nuestro compañero, Luis Miguel Robles Gil, ¿eh? No, primero va a hablar, ¿eh? ¿Sí? ¿Es de Antonio? Sí, claro, ¿qué vamos? A ver, muy buenas tardes compañeros, yo creo que, yo creo que, se está grabando, se está grabando, sí, para que se escuche. Bueno, miren compañeros, yo creo que lo más importante, es que, hagamos valer esta ley, ¿cómo lo podemos hacer? Y, bueno, lo hemos comentado muchas veces, todos estos tipos de asambleas, se tienen que llevar a los pueblos, se tiene que hacer una minuta, se tiene que hacer un video, y donde tenemos que armar, para que se haga valer esta ley, eso lo tenemos que hacer, pueblo por pueblo, público, ¿para qué? para que, aunque uno del pueblo vaya, hace válido, para que se aplique esta ley, y después, ya que se haya hecho todo eso, hacemos un, un mitin, donde entregamos videos, minutas, que se hizo pueblo por pueblo, para que se haga valer esta ley, yo creo que no hay que darle vuelta, a Dios, a Dios, todos los que estamos aquí, creo, creo que somos, luchadores sociales, somos gente que queremos a nuestros pueblos, hemos venido peleando, todos tenemos documentación, para bien o para mal, de nuestros pueblos, hay que hacerla valer, recuerden una cosa bien importante, no son los nativos, no son los originarios, es esto señores, esta ley, ¿quiénes son? ahí está miren, entonces, puedo repetirlos, tenemos que hacer valer, ¿por qué? porque los que valen, los que realmente, es la voz más importante, son los naturales, de los pueblos originarios, no se les olvide esa palabra, no se les olvide esa palabra, estuvimos antes, de todas, de todos los que nos robaron, saquearon nuestras tierras, por lo tanto, hay que hacer valer, todo eso, es bueno compañeros, gracias compañero Toño, compañero Toño, del pueblo originario, de la Magdalena, pues compañeros, vamos a empezar, con el, con la ponencia, de nuestro compañero, Miguel, Miguel Roblesquil, voy a ver, si este sí me va a ver, ah, mejor, y así me puedo mover, vamos a cambiar, de micrófono, compañero, bueno, 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 se tiene un botón, ahí de, de vida apagada, bueno, 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 ¿se escucha mejor compañero? Sí, mucho, bueno, sin más, mucho mejor, gracias, yo soy, Luis Miguel Roblesquil, trabajé, en el estudio, elaboración, y consulta comunitaria, que duró, durante más de un año, del programa general, de ordenamiento, ecológico, que está vigente, desde su publicación, el primero de agosto, del año 2000, que es el, el que decía, el compañero de la comunidad, que hay que hacer valer, efectivamente, y, bueno, soy miembro de maderas del pueblo del sureste, y del Comité Nacional, para la Defensa y Conservación, de los Chimalapas, sin más, muchas gracias, por recibirnos, en la Casa Comunal, y en sus tierras comunales, en la Magdalena Atlítica, muy, muy agradecido, y bonito día para ustedes. Quiero, hoy, presentarles, las implicaciones, y amenazas, que representa, esta nueva, política, que pretende, establecer, en la Ciudad de México, el Plan General, General de Desarrollo, en el cual, descansa, digamos, esa es la intención, de la ciudad, que, se quiere, al año, dos mil cuarenta, y descansará, precisamente, este proyecto, del Programa General, de Ordenamiento Territorial, de la Ciudad de México, dos mil treinta y cinco, dos mil, dos mil, veinte a dos mil treinta y cinco. Estamos hablando de, implicaciones y amenazas, en el suelo, de conservación, donde, están, la mayor parte, de los pueblos, originarios, que todavía, tienen tierra, son núcleos agrarios, y que van a ser, seriamente, afectados, con esta, nueva política, igual, que los bosques, los ecosistemas, las zonas productivas. Nosotros, nos ubicamos, aquí en el sur, de la Cuenca de México, y que forma, parte de la zona central, del eje neovolcánico mexicano, que viene de Nayarit, hasta Laguna Verde, Veracruz, y más allá, al mar. En este eje neovolcánico, está representado, el 2% de la biodiversidad mundial, y la Cuenca de México, es uno de los, tres o cuatro sitios, de gran importancia, de especies, de plantas, endémicas, o sea, que únicamente, existen acá, y también, animales. Entonces, es una de las zonas, muy importantes, de especies, endémicas, especies raras, y en este contexto, en ese eje neovolcánico, estamos viviendo, cerca de 60, de cada 100 mexicanos, por todo, lo que significa, su riqueza, y el agua, que puede, contener, este, esta zona volcánica. Sin más, entro a la parte, el extremo sur, de la Cuenca de México, y vemos, que todos los escurrimientos, están en la parte poniente, es decir, los que, las barrancas, que tenemos, en Coajimalpa, en Álvaro Obregón, y hasta la Magdalena Contreras, que es, como la división, entre la Sierra, Chichinauzzi, Sierra Ajusco, Chichinauzzi, y la Sierra, de las Cruces. En la Sierra, de las Cruces, los escurrimientos, que eran permanentes, escurrimientos, perenes, por decenas, y centenas, de miles de años, ¿sí? Entonces, surcaron barrancas, tremendas, porque, en realidad, esos montes, de acá, del lado, hasta Coajimalpa, tienen poca, poca permeabilidad, son de media, a baja permeabilidad. Entonces, pero, tienen la mayor parte, del agua, superficial. Sin embargo, hace unas décadas, se empezaron a entubar, gradualmente, en todos los ojos de agua, los manantiales, dejando a los bosques, sin agua, dejándolos sin agua, y por lo tanto, como los animales, no pueden beber, agua, nada más, cuando llenen las lluvias, no pueden beber, de temporal, entonces, se han retirado, de esta zona, de los bosques, del poniente, en la Sierra, de las Cruces, y, como viven en relación, con el bosque, directamente, estos bosques, se están deshidratando, ha bajado la humedad, tremendamente, ¿sí? En lo que eran años atrás, ustedes recordarán, cuando, estaríamos en el desierto, los leones, la cantidad de humedad, que había todo el año, y ahora ya no, y ahora vemos los ríos, sin agua, ya no tienen agua, esa agua, se entubó desde arriba, entonces, se le quitó el agua, al bosque, y esos bosques, pues entrarán, en, declinación, como, como, masas forestales, como ecosistemas, y aparte de eso, cuando vienen las aguas, pues los bosques, transcurren por estas barrancas, y estas barrancas, pues tienen, muchísimos asentamientos humanos, y, pues, descargan residuos, aguas residuales, aguas negras, que gracias, a que descargan aguas negras, todavía, las riberas de esas barrancas, tienen vida, sus, 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 sus plantas, sus árboles, todavía tienen vida, si no, estarían prácticamente, muriéndose, las barrancas, ahora bien, en ese sentido, vemos que todo eso, se conecta con el, drenaje profundo, y se van esas aguas, fuera de la ciudad, sin tratamiento, alguno, se van, se pierden, entonces, tenemos muchísima agua, en el poniente, pero, que no se puede aprovechar, porque, se le tendría que regresar el agua, al bosque, si el bosque tiene agua, el bosque nos va a seguir dando agua, a nosotros, si se la estamos quitando, el bosque, va muriendo lentamente, y, cada vez, nos dará menos agua, y lloverá menos, los bosques, los bosques de Ollamel, porque, en este lugar, en el que estamos, estamos en la mera frontera, con estos bosques de Ollamel, maravillosos, aportan, la mayor cantidad, de agua, de todos los tipos, de bosques, que hay, en el eje, de Huayca, y en la cuenca, de México, y aquí, en la zona, de la ciudad de México, son los que más aportan, cerca del 20% del agua, la produce, la existencia, de estos Ollamel, y entonces, llegamos a lo que es, la cuenca del río Magdalena, el que se ha dicho, por años, que es el río, el único río vivo, el único río vivo, que tenemos, en la ciudad de México, eso es cierto, pero parcialmente, ¿por qué? porque sabemos, que ha habido, una cantidad importante, de proyectos, en las que se han entubado, ya, los tributarios, que llegan, al río Magdalena, y lo que ha bajado, es el gasto de agua, del río Magdalena, en donde vemos, que cada vez, está bajando más, si vamos en abril, o en mayo, nos vamos a dar cuenta, que, precisamente, ha bajado el agua, ahí, y hay que esperar, las lluvias, para volver a, a ver, los caudales, que teníamos, todos los días del año, en el río Magdalena, y quizá, este sea, uno de los problemas, más graves, para la comunidad, Magdalena, Atlití, que es la, dueña, en gran medida, de, mayor porcentaje, de esta zona, la zona, que fue decretada, como zona protectora, por estar, hace muchos años, que ya no, que ya no lo es, que debería, de ser, una reserva, ecológica, comunitaria, trabajada, y hecha, desde la misma comunidad, porque, estos bosques, de la Magdalena, la cañada, de la Magdalena, también, se está lentamente, desecando, ya no tiene, la misma humedad, de antes, y entonces, creo yo, que ese es el problema, ambiental, ecológico, más importante, que ahora, tiene la Magdalena, sin embargo, hay otros, y es en la medida, que sigamos subiendo, la ciudad, hacia los bosques, de Ollamel, vamos a ir perdiendo, esas posibilidades, de agua, que tiene, esta zona, la más importante, y paso a la, Sierra Sur, a los escurrimientos, vean la cantidad, de ríos, que tiene, Tlalpan, la parte alta, de Xochimilco, Impalta, todavía, los de acá, de la, de la zona, de los humedales, Tláhuac, todo esto, se alimenta, Xochimilco, se alimentan de esto, estos escurrimientos, hoy por hoy, nos están dando, en gran medida, el agua, en la ciudad, de México, porque, todos sabemos, que estamos importando, agua del, Lerma y Kutzamala, y actualmente, las cifras, nos indican, en los últimos números, apenas recientes, de hace dos años, que, el 58% del agua, ahora viene del, Lerma y Kutzamala, sin embargo, esa agua, solo compensa, las fugas de agua, que hay en toda la red, primaria y secundaria, de agua potable, de toda la ciudad, y también, para compensar, el, el saqueo de agua, la extracción, clandestina de agua, de cerca del 20%, donde todavía hay industrias, que siguen sacando agua, del acuífero, y muchos otros, son, son, cerca del 20% de esta agua, se está, aprovechando, clandestinamente, del acuífero, más, lo que se pierde en las fugas, que es, cerca del 40%, del 38% y 40%, estamos hablando, de que toda el agua, que viene, del Lerma, Kutzamala, a muy altos costos, ecológicos, ambientales, sociales, porque se le está quitando el agua, a otras cuentas, y hasta económicos, porque se paga una factura diaria, de bombeo de agua, para traer esa agua, de millones de pesos, diarios, que es gasto, del erario público, es gasto de todos, entonces, en ese sentido, lo que dan, todos los escurrimientos, entubados, es menos del 4% del agua, a costa de que, de que puedan desaparecer, estos bosques, y lo están haciendo lentamente, entonces, se le tiene que regresar, el agua, al monte, necesariamente, no solo por los animales, por la vida misma, del bosque, y por la vida misma, de todos nosotros, en la opción que tenemos acá, en la zona, de la Sierra Chichinaus, los escurrimientos, que se tienen, son, no llegan hasta abajo, como los que llegan, al emisor del drenaje profundo, al emisor poniente, acá en la Sierra de las Cruces, estos no llegan hasta abajo, muy pocos son, llega el río San Buenaventura, atrás del Chicle Nace, llega el río Santiago, el río San Lucas, el río Nativitas, y en Milpan, esto es lo único, que llega abajo, entonces, que pasa, donde terminan los volcanes, que son cientos, hay más de 100 volcanes, entre Tlalpan y Xochimilco, con Cuernavaca, y Cuauhtémoc, cerca de 150 volcanes, estos volcanes, están recibiendo el agua, porque todavía conservan, bosque, la reciben, la bajan, y se infiltra, en una zona, que corre, alto riesgo, ahora, con el nuevo programa, general, de ordenamiento, territorial, y vamos a ver, por qué, la siguiente, por favor, hace un año, salió a consulta pública, mediante un aviso, que se publicó, en la Gaceta Oficial, en la Ciudad de México, salió a consulta pública, el Plan General de Desarrollo, y el Programa General, de Ordenamiento Territorial, y nada más estuvo, en esa consulta, menos de dos meses, la cancelaron, hasta este 8 de julio, que arrancaron, la nueva consulta, pública, en la que pretenden, en pocas semanas, a partir de este momento, dar, por concluida, esa consulta, y llevar adelante, este programa, primero, el Plan General de Desarrollo, y el Programa General, de Ordenamiento Territorial, además, puntos, que no deberían ser, legalmente, deberían de estar, por separado, primero, al Plan General de Desarrollo, y eso, sí, si lo acepta la ciudadanía, y lo aceptará la gente, pero evidentemente, sabiendo, cómo están las cosas, y es lo que venimos, a comunicarles, pues, en este mapa, de la primera consulta, reconocía, el proyecto, el programa, de ordenamiento territorial, que todas estas zonas, en café, oscuro, son zonas, importantes, de alta contribución, de agua, para la ciudad, dice, zonas, productivas, de alta contribución, de servicios, ecosistémicos, a que le damos vueltas, de agua, son las zonas, donde se infiltra, el agua, las zonas, más amarillitas, aquí, son zonas, de los poblados rurales, pueblos originarios, de Milpanza, de Xochimilco, y Tlalpa, y, el desdoblamiento natural, que han tenido, más, los asentamientos, humanos, irregulares, que se han dado, en estas zonas, pero, pero vamos a ver, un poquito adelante, la siguiente, de pronto, vemos, como, todos estos escurrimientos, de estos volcán, se, claro, bajan a estas zonas, y en estas zonas, hay alta productividad, ¿por qué? Porque la sierra, Chichinante, es más joven, que la sierra de las cruces, tiene menos de un millón de años, mientras que, de la Magdalena, para Coajimalpa, a la mitad de la cañada, para Coajimalpa, tiene más millones de años, tiene de tres, a cuatro millones de años, la sierra, y no tiene la permeabilidad, que tiene, esta sierra, muy joven, de ochocientos mil años, para acá, y que tiene, basaltos, rocas fracturadas, donde se enchupa el agua, y se va, al acuífero, y ese es el agua, que hoy toma la ciudad, si vemos este balance, de lo que hablábamos, se ha querido, y se ha visto la intención, de que quieren, minimizar la importancia, del suelo de conservación, que, es, ochenta, es, en números redondos, ochenta por ciento, es propiedad social, propiedad de ejidos, y, bienes comunales, este ochenta por ciento, lo, están disminuyendo, su importancia, y también, en el sentido hídrico, aquí vemos, por ejemplo, que marca, que algunas de las zonas, que, que vemos, como las más importantes, y quitan, de importancia, toda esta parte del sur, es porque, estas cuencas, del sur, las micro cuencas, del sur, pues, lindan con el, la, la cuenca de México, y entonces, estas, escurren para Morelos, para el estado de Morelos, y el estado de México, entonces, como escurren para allá, pues, no le da ninguna importancia, al parecer, con este, con este mapa, tal cual es, la cuenca, pero la mayor parte, se va para la ciudad de México, y esta no corresponde, al límite superficial, de la cuenca, entonces, no pueden hacer, este tipo de, soslayando, minimizando, la importancia, la siguiente, y luego, pues, para acabarla, ya nada más, reducen, todo el suelo de conservación, que viene, desde acá, en términos, de la línea estratégica, hidro, forestal, y entonces, ahí, meten, por ejemplo, las áreas, donde hoy, hay también cultivos, las meten como agroforestal, en el mapa también, de hace un año, pero en los nuevos mapas, en los que están a consulta pública hoy, los sacaron de la jugada, ya no hay zona agroforestal, ¿sí? Todo va a ser, la siguiente, por favor, todo va a ser así, tres partes, que señala la constitución, de la ciudad de México, en dos mil diecisiete, que se aprobó en dos mil diecisiete, de esta constitución, señala que debería haber, tres tipos de suelo ahora, el suelo urbano, el suelo rural, que es todo lo amarillo, que vemos aquí, y el, suelo, de conservación, ¿qué está pasando aquí? Que le están dando una mordida, al suelo de conservación, de casi treinta mil hectáreas, se le está restando, veintinueve mil cuatrocientas hectáreas, de un plumazo, y desconociendo la importancia, que tienen para la infiltración de agua, y que todavía hay bosques ahí, en esa parte, fragmentos más pequeños, pero hay estos, estos bosques, se le da ese mochón, y les voy a mostrar, cómo la intención va, hacia el desarrollo urbano, en toda esta área, que le van a mochar, al suelo de conservación, la siguiente, por favor, este es el programa general, de ordenamiento ecológico, del que habló, el compañero Miguel Ángel, el que hace, que este, este programa, sea único, en el país, porque es, la única entidad del país, que prohíbe, esos agroquímicos, los transgénicos, la, la biopiratería, de alguna manera, la biopiratería, comercial, y, este, pues esto, lo van a tirar a la basura, en cuanto salga, el nuevo programa, se va todo esto, pero hacen desaparecer, todas estas áreas, que son las partes, de agroforestal, la, el forestal de protección, en parte, el forestal de protección, especial, lo hacen desaparecer, y el agroforestal, especial, cerca de 15 mil hectáreas, que son potencialmente, forestales, y que todavía tienen, muestras, de esos bosques, este, salen fuera, porque entran, en la categoría, de suelo rural, así, así que, esto nada más, muestra números, para, ver, que son casi 15 mil hectáreas, las que van a salir, de, que son forestales, en el programa general, de ordenamiento territorial, aunque sean, forestal de protección, o agroforestal, la siguiente, la siguiente, y, lo que vemos hoy aquí, en el primer mapa, esto era, suelo rural, el suelo de conservación, con las reservas, ecológicas comunitarias, como la de San Nicolás, Totolapan, San Bernabéu, Cotepec, Agua Grande, en Ajusco, San Miguel, Topilejo, con 6 mil hectáreas, y Milpalta, con 5 mil hectáreas, con esto, más que se duplicó, la superficie protegida, en la Ciudad de México, históricamente, porque aquí, también se decretó, la primera área natural, protegida del país, que fue el desierto, de los leones, en 1917, entonces, esta área, y todas las que había, son, menos de la mitad, de la superficie, que hoy, representan, las reservas ecológicas comunitarias, y las áreas comunitarias, de conservación ecológica, que al parecer, se les quiere dar, otra política, otro tratamiento, y que a nivel forestal, pretenderían, al declarar, que lo que se busca, es el beneficio, de las comunidades, para el aprovechamiento, forestal, sustentable, y lo que quieren, es convertir, en maderable, lo último, de los bosques, que busquen, todos los bosques, juntos, del suelo de conservación, no tienen la dimensión, como los bosques, de Durango, o de Chihuahua, para hacer, un aprovechamiento, forestal, maderable, al contrario, su verdadera, vocación, de todo esto, es, que le reconozca, la ciudad, que aquí, se produce el agua, para toda la ciudad, y aquí, se produce, el oxígeno, se produce, la regulación climática, todo esto, una serie, de beneficios ambientales, que producen estos bosques, y el suelo, el suelo agroecológico, que está en el programa, de ordenamiento, ecológico, todo esto, produce, para la ciudad, la ciudad, no lo reconoce, sin embargo, por años, sabemos, que desde el año, 2007, se está retribuyendo, económicamente, a las reservas, ecológicas, comunitarias, y las áreas, comunitarias, de conservación, ecológica, pero, desde 2007, al 2019, a todas juntas, se les pagó, menos, que lo que encuesta, la factura, de café y galletas, en el Senado, de la República, en eso, anualmente, o sea, definitivamente, no es, correspondiente, el valor real, que producen, los bosques, que cuidan, y que son, en las comunidades, no están, realmente, compensados, en ese sentido, y que ese sería, digamos, en todo caso, el beneficio económico, que debería de haber, para las comunidades, sin embargo, debemos de verlo, mucho más, profundamente, como lo han visto, ustedes, por años, es, ver el bosque, porque están pensando, que sus hijos, y nietos, también tienen que verlo, y eso es más importante, que pensar, en lo que se vaya, a retribuir, por eso, pero es más, lo que se debería, de retribuir, que lo que valga, el bosque, el bosque en madera, porque la madera, se va en rollo, y saben que, no hay promesa, de reforestación, en la Ciudad de México, que valga, la recuperación, de esos bosques, que se van a estar, sacando, además, con ello, van a, a provocar más, la tala clandestina, porque si hoy, en la veda forestal, de 1947, está prohibida, el aprovechamiento, maderable, de los bosques, estamos hablando, de que, aunque esa veda, si permite, el manejo del bosque, el saneamiento, el control, de las plagas, de las enfermedades, forestales, el aprovechamiento, tradicional, de la leña, por ejemplo, etcétera, que lo ratifica, el programa, de ordenamiento, ecológico vigente, que van a tirar, a la basura, si, en ese sentido, vemos, que, no hay manera, de recuperar, lo que se vaya, en madera, y se va a confundir, también, con la tala clandestina, si hoy, la veda forestal, decía, este, prohíbe, la salida, de madera, y de todas maneras, sacan madera, ahí está la clandestina, imaginen, cuando ya esté, autorizado, una cantidad, de madera, que no, se va, con las condiciones, atmosféricas, de la ciudad de México, con el estrés, que genera, la ciudad de México, en los bosques, apenas, los bosques resistentes, los que hoy existen, son, los que han probado, estar resistiendo, a todo el embate, de la ciudad, a los gases oxidantes, a la lluvia ácida, etcétera, la siguiente, aquí están, los tipos, de vegetación, y hay unas partes, aquí, que son de bosque, de pino abierto, en la zona, de Milpalta, sin embargo, por ser de pino abierto, que fueron, de las más afectadas, con los vientos, que hubo, en febrero, del año 2010, durante tres días, y donde hubo, embudos de viento, que llegaron a cerca, de 100 kilómetros, por hora, y tumbaron, 70 mil árboles, ahí en Milpalta, pero también, otros 50 mil, en Plata, estos árboles, que fueron derribados, bueno, especialmente, más afectados, los bosques, de pino abierto, el pino cerrado, en lo llamé, se protegió, mucho más, y no sufrió, ese problema, la siguiente, por favor, entonces, las políticas, que planteaban, ya para conservación, eran estos, fragmentos, ni siquiera, para hacer, dejar, los corredores, este, biológicos, de la fauna, etcétera, la siguiente, es la política, de protección, que no debería ser, y debería ser, de conservación, estrictamente, y es un área, comunitaria, de conservación, ecológica, en Milpalta, que tiene su programa, de manejo, que no deberían, ni siquiera, tener injerencia, este, un programa, de ordenamiento, territorial, sobre, lo que ya tiene, su programa, de manejo, como lo tiene, la comunidad, elegido, más bien, de San Nicolás, Totolapan, lo tiene, la comunidad, de San Bernabéu, o San Andrés, Totolpepe, o Santiago, Tepalcatlapan, o Agua Grande, en Ajusco, en Ajusco, sus programas, de manejo, ignoro, si se concluyó, el de Agua Grande, en Ajusco, la siguiente, por favor, y este sería, el suelo agroforestal, eso ya desapareció, para la nueva propuesta, que está a partir, de este 8 de julio, en consulta pública, consulta, que pretende, terminar, quizá, en dos o tres semanas, y ponen, como restauración, estas partes, en donde, si restauran, en estas áreas, va a desaparecer, el borrión serrano, que ya no existe, en ningún lugar del mundo, más que, en mi falta, una especie, en peligro de extinción, que únicamente, existe allá, y otra especie, en peligro de extinción, extinción también, como es el teporingo, el conejo de los volcanes, o zacatuchi, si, para ellos, entienden, como, son pastizales, y en esos pastizales, vive el borrión serrano, en esos pastizales, vive, el teporingo también, aunque el teporingo, si se mete al bosque, pero el borrión serrano, no puede, y entonces, restaurar a ellos, para ellos, significa, reforestar, y si reforestar, desaparece, el borrión serrano, la siguiente, perdón, ah, perdón, antes, también ponen como restauración, por ejemplo, la reserva ecológica, el Pedregal de San Ángel, en la UNAM, que es uno de los últimos reductos, conservados, de uno de los derrames, de lava del chicle, ahí, y la ponen como restauración, háganme el favor, o sea, van a, acabarían con, con las condiciones naturales, de esa reserva, que ocupa casi la mitad, de los terrenos de la UNAM, y que lo que tiene que pasar, en la UNAM, es que nada más, la UNAM no crezca, sobre esa reserva, porque ya lo ha hecho, ¿sí? Entonces, no es para restauraciones, y podríamos irnos más, a detalle, viendo todo esto, por ejemplo, ponen en todo el poblado, de San Miguel, y Santo Tomás, a Jusco, como restauración, y es poblado, ¿sí? La siguiente, por favor, dice que estos son los bosques, en 1986, y que estos son, en 2016, cuando en esta parte, en este hueco, que dice que no hay bosque, ahí se hizo, el área comunitaria, de conservación ecológica, de Milpalta, por ser la zona, mejor, conservada, y más grande, de esa zona de Milpalta, de las 17 mil hectáreas, de bosque, que tiene Milpalta, esa área, se escogió, para el área comunitaria, de conservación ecológica, como también, los, los ejidatarios, de San Nicolás, decidieron, 1984 hectáreas, en bosques de Ollamel, muy importante, ¿sí? La siguiente, por favor. No podemos detenernos mucho. No, esto no es, esto no es, me mata, ¿sí? Bueno, ah, bueno, voy a aprovechar, esto es lo que dicen, que se ha deforestado, en últimos años, ¿sí? es de esa zona, estas zonas de acá, y, varias de aquí, que son pastizales naturales, son pastizales, sacatonales, que tienen mucha importancia, para la infiltración del agua, la siguiente. Y dice que además, hubo deforestación, del 2013, al 2016, en estas zonas, por ejemplo, esta intromisión, dentro del área comunitaria, de conservación, de un palco, ahí se hacía, supervisión mensual, en las que yo participé, para que, se les cumpliera, con la retribución, de los, servicios ambientales, esto, no existió, yo estuve, y en el 2013, al 2015, yo estuve ahí, desde el 2007, ¿sí? Entonces, queremos información, verificable, la siguiente. Me voy, a pasar rápido, no está, este, bueno, se ven las barrancas, que tienen altísima importancia, y que debieron ser brazos, del suelo de conservación, se cortaron, con el programa, de desarrollo urbano, hace años, hace años, sin embargo, son brazos vivos, le digo yo, del bosque, la ciudad, son los únicos brazos vivos, que deben conservarse. La siguiente, por favor. Ya no se le da, gran importancia, de hecho, se dice que esto ya no tiene como vocación forestal, pero obviamente, lo es, y son las zonas del Teporingo, y de los alos pastizales, también es una, una vegetación forestal. Aunque haya también actividades agrícolas, escladas, pero, de poca, influencia. La siguiente. ¿Se acuerdan del mapa que les pasé, del suelo urbano, rural, y, de conservación? Aquí hay unos bosques, que aparecen, que reconoce el programa, que ahí están, y en la siguiente vemos, que ya no están, o sea, pasaron a la categoría de desarrollo rural. Este es el suelo de conservación, hoy, es 15 o 16, hoy 16 de octubre del 2022, este es el suelo de conservación, y sin embargo, pretenden que, empezando el año que entra, o hacia marzo, más o menos, abril, esto ya no sea suelo de conservación. Eso pretenden, pero, ustedes son los que deciden, porque no solo es el convenio 169 de la OIT, estamos hablando de que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución de la Ciudad de México les dan los derechos para no permitir que se tomen decisiones sobre el destino de las tierras de propiedad social. Y además, que cuando hay algún plan o programa que se vaya a hacer, deben participar las comunidades directamente desde el diseño, planeación, en las consultas de estos programas. ¿Ha pasado esto por acá? No. Ni pasada. No oigo. No. 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 No lo conviene la autoridad. Pues van a pasar, posiblemente dentro de una semana, o dos, y van a llegar a todos los pueblos para hacer una consulta así, ¡brum! rápidamente, y vamos. ¡Pres! Consulta express. Y si la hacen. Una consulta express. Sí, así es. Bueno, la siguiente. Entonces, desaparecieron todos los manchones por estar. Este es un mapa de lo que es el suelo de producción agrícola que dice el nuevo programa. Y esto es de restauración de ese suelo para la actividad agrícola o agroecológica. Pero esto se va a enfrentar con un problema serio, que es un mapa que no tiene la resolución la siguiente. Este mapa es el que está en consulta pública. Según esto, todo lo rojo son asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación. Cuando yo vi este mapa, a mí me brincó así, no puedes. Esto no es cierto. Es mentira. Es falso. Estos no son los asentamientos humanos irregulares. ¿Sí? Entonces, por ello me dediqué a ver cómo, pero obtuve el mapa que tienen ahí en el Instituto de Planeación Democrática y en el Instituto de Planeación Democrática. en la Ciudad de México, que es la instancia que está encargada de presentar estos proyectos de programa en esta consulta pública y de llevarlos adelante. Y resulta que cuando vemos bueno, primero, primero, ¿qué nos hace ver ese mapa? ¿Qué nos hace pensar? Nos hace pensar que ya no vale la pena todo esto que ahora llaman suelo rural como suelo de conservación. Es decir, ¿por qué? Porque ya está todo ocupado por asentamientos o casi todo. pero eso no es cierto. Esto lo que hace es desalentar y esto es lo mismo que presentaron a las universidades. Con ese mapa presentaron la consulta a las universidades y ese mapa no es verdadero. Está totalmente exagerado. la siguiente y además tiene que ver con este mapa del primer de la primera consulta hace un año en donde planteaban que todo esto azul deberían de ser zonas de atención áreas prioritarias de atención para la dotación de equipamiento espacio público e infraestructura de movilidad activa. Calles, carreteras, todo eso. Y lo ha es coincidente por un lado con el mapa rojo de asentamientos y es coincidente con el mapa que cancela todas estas áreas de infiltración. Y este es el mapa que conseguí. Este es el verdadero, el real. Además está confundido en el sentido siguiente. A pesar de que no tiene la más alta resolución porque todavía se haría mucho más fino lo cual queríamos menos todavía eso. Están los poblados rurales. Por ejemplo, aquí está San Miguel Santo Tomás Acusco. Aquí está San Nicolás Totolapa, la Magdalena Atlítica, la Magdalena Contreras, pues, Sayula, Ladera Ladera de Sayula, Leopatán, etcétera. También tenemos aquí, del otro lado, San Salvador Pautenco, San Pablo Estotepec, y hay un desdoblamiento por un lado de los pueblos, porque sus hijos también tienen derecho a un terreno. Pero, con mucho cuidado, ¿ves? Porque, además, ahí también están los asentamientos humanos y los irregulares, confundidos con esto. Además, todo mundo tiene derecho a una vivienda. Hayan sido o no engañados para ocupar una zona que no se debió de ocupar. Voy a poner un ejemplo, un hígado, nuestro hígado, si tiene cirrosis, se está muriendo y está hecho piedra más, el 80% o más de eso, todavía puede vivir el individuo con ese 15 o 20%. Pero, si seguimos echándole asentamientos ahí, seguimos avanzando sobre el bosque, seguimos talándolo, etcétera, vamos tomando la parte sana del hígado y finalmente, ¿qué pasa? Se colapsa todo esto. Entonces, ¿por qué no deben de haber ya más crecimiento de asentamientos irregulares? Y se debe planear muy bien, pero en ordenamientos comunitarios hechos por la comunidad para decidir por dónde sí se puede crecer y cómo no cortar árboles. Aquí me gusta mucho estar donde estamos parados, porque, por ejemplo, pues sí, vemos los tlacoyakes y todo eso, pero vemos todavía bosque, por ahí es lento, el caballito para allá, hay bosque, no hubo una tal hacía matarrasa, como se hace en muchas zonas, cuando llega al asentamiento y se sube al monte, acaba con todo, y esos árboles les iba a traer sombra, les iba a proteger de las lluvias torrenciales, etcétera, o sea, muchos beneficios. La siguiente, por favor. es muy diferente este mapa que les presento y que dicen que estos son los asentamientos humanos irregulares, que este es el mapa que presentan a consulta pública a todo mundo y a las universidades cuando el mapa real es este, y todavía le falta más alta resolución para hacerlo más bonito. Entonces, no es cierto que se pueda justificar que todo ese suelo rural se tenga que perder el suelo de conservación. No se justifica de ninguna manera. Y al contrario, otra, como soy muy mal pensado, quiero casi ver que esto es lo que quiere ocupar la ciudad. O sea, ya están agarrando todo eso para seguir creciendo sobre la parte de hígado sano que todavía tenemos, que es nuestra agua y nuestro oxígeno, etcétera. aquí está en otro mapa, los amarillos sí son los asentamientos irregulares, los azules son mezclas de desdoblamiento natural de los cascos de los poblados rurales y los asentamientos también irregulares, pero donde además es cierto que ya, por ejemplo, muchas personas en estos asentamientos y las gentes originarias del pueblo ya han hecho hasta relaciones familiares. Entonces, se trataría de que todos los asentamientos que están aislados se pudieran compactar para recibir servicios dignos y recuperar suelo de conservación, pero no como suelo rural con esa especulación que se presenta. La siguiente pregunta. la nueva consulta plantea estas zonas como de rezago pues para meter calles, carreteras, lo que va a ser para unir los puentes de los huecos que hay entre los asentamientos irregulares o los poblados rurales o el desdoblamiento de los mismos. La siguiente pregunta. y deciden que por ejemplo sin preguntarle a las comunidades ya decidieron su mapa de turismo. Destinos turísticos emergentes. Estos destinos turísticos ponen toda esta zona hasta la parte alta de Xochimilco ponen otros pequeñitos allá en Mil Falta pero que tienen que ver con las zonas del patrimonio histórico para visitar por ejemplo San Lorenzo Tlacoyuca o los moles de San Pedro Atoca los riquísimos moles o incluso Villa Mil Falta que es un centro histórico que son de los poblados antiguos que han ocupado ese suelo de conservación como lo hay en la Magdalena aquí. Y meten pero esto no le preguntaron a nadie si están dispuestas en las comunidades que haya alguna actividad turística de bajo impacto no de alta visitación que generalmente afecta al turismo en ese sentido y tampoco les preguntaron a todos los que no están contemplados ni tampoco a los que están ahí. Esa es una. Dos, pretenden meter una serie de corredores azules, verdes y grises y los grises son obras y los azules son para seguir entubando agua o sea con el grave riesgo de lo que ya dije al inicio de secar más aún los bosques y también corredores peatronales y turísticos para llegar quizá a esa zona de hueco que meten acá a lo mejor se me ocurre decir que a lo mejor quieren hacer por ahí un Disneylandia verde algún plan para esa área. La siguiente. Dos centralidades nuevas que significan redensificación o densificación urbana ¿sí? Para la zona de San Antonio Tejovi en Milpalta donde el ejido y la gente ahí de la comunidad está muy preocupada porque es casi llegar a separar una nueva ciudad ahí porque es gente por ejemplo de acá del estado que tiene que ir a Naucalpa a la Lepalta a trabajar pues a lo mejor una ciudad auditoria o gente que hay que reubicar también de alguna manera y otra en San Miguel Topic además de las que ya están en la ciudad de México que son puntos de rascacielos nuevos o la Torre Mítica y una cantidad de proyectos que se están haciendo de edificios que hoy por hoy no presentan estudios de impacto urbano ni de impacto ambiental que tienen como un año así de libertad para hacerlo para presentar esos estudios cuando ya está ahí la Torre Mítica y como ya afectó al pueblo de Joco o como va a afectar el megaproyecto en Santa Úrsula Guapa allí en el estadio este o algunos más y están los corredores financieros desde Santa Fe hasta allá Reforma y de ahí por todo lo que es la orilla el periférico revolución patriotismo insurgentes hasta los edificios de Perisur hasta donde está lo de todavía Peñapobre pues exactamente exactamente entonces pues se está privilegiando y la mayor superficie de estos cambios de uso de suelo el suelo urbano son para ese para las grandes inversiones mientras que el suelo de vivienda incluyente o vivienda social la siguiente por favor es asignarlos en el centro zona con mayor vulnerabilidad sísmica por cierto y ahí estaría digamos la vivienda social señores creo que no se vale como nos lo están presentando y lo que se tristó y podemos perder mucho podemos perder muchísimo yo creo que este este asunto además de que exige de alguna manera la información real verás también de alguna manera hay que unirse con los demás pueblos con el sentir de los pueblos de Mispasta de Coaximalpa de Álvaro Obregón hay que unirse con los copas de Santa Úrsula o sea unirse en el sentido de que queremos que se construya un programa con la ciudadanía con la comunidad con las comunidades o al menos lo que representa cada cada ejido núcleo agrario pues bienes comunales ahí construir su propia visión porque por años lo han conservado para que en muy poco tiempo esto se vaya al caño y porque así va a ser y así pretende con el ordenamiento ecológico a la basura a Dios cuando ese si se le da seguimiento se rescata podemos entonces y tenemos un instrumento que ya sirve y que lo que hay que aterrizarlo a los ordenamientos ecológicos la siguiente y última aquí en el proyecto de vialidades con esto termino está por ejemplo el circuito interior el anillo periférico pero más allá del anillo metropolitano o transmetropolitano metropolitano que pretende una autopista de cuatro carriles que se llamó el arco sur ustedes recordarán el arco sur que hace años se impulsó se pretendió y que las comunidades manifestaron no estar de acuerdo con ello pues esta el ordenamiento ecológico que está vigente no permite esta vialidad por eso también le suje echarlo a la basura no permite las que pretenden meter en lo que es llamado bosque de agua que viene desde allá desde los bosques de chapa de mota así bajando bajando hasta pasar por Tepoztlán todo ese bosque le da el agua al valle de Morelos al valle de Toluca al valle de Puebla bueno al valle no es Puebla pero a Puebla a la ciudad de México y también desde luego a la zona de los llanos de Puebla estamos enfrentando una situación seria delicada y en la que hay que tomar decisiones les agradecemos mucho como maderas del pueblo no pero pero digamos su tiempo para escuchar las exposiciones y seguimos ahorita con el tema nosotros somos una ONG y apoyamos toda la lucha de todos los pueblos y de todas las organizaciones que estén contra esto no estamos casados con ninguna y vamos a donde nos pidan a dar información no llevamos agua al molino de ninguna estamos apoyando al CNI con el CNI con el CNI con el CNI con el CNI con la CNI con la CNI en la marcha tuvimos esta propuesta venimos aquí con la asamblea vamos con con los de mil patas si no estamos casados con ninguno pero si tenemos unas contrapropuestas muy concretas que ofrecemos que nosotros pensaríamos que se deben hacer en este momento una es exigir el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios contenidos con los instrumentos internacionales y su jurisprudencia eso es lo primero porque eso yo insisto es que está por encima de los instrumentos internacionales así lo dicen las normas jurídicas una ley superior está por encima de una inferior entonces hay que remitirse a la jurisprudencia internacional segundo exigir que se ratifique el programa de ordenamiento del DF que nada más se actualice que se actualice el diagnóstico socioambiental con participación de los pueblos hay que actualizarlo efectivamente ya no es lo mismo que hace 22 años pero con participación de un comité de los pueblos tercero no aceptar ni permitir el cambio de la categoría de las 29 mil hectáreas que quieren estar aunque haya que irse a acostar ahí como le hacen ya mucha gente evitar que vayan a querer abrir el arco sur cuarto exigir que en el llamado consejo ciudadano porque ya crearon uno ya crearon un consejo ciudadano en el ordenamiento territorial ya lo que no hay bueno hay que echarlo abajo y exigir que los pueblos estén representados con voz y voto prioritaria como está en el ordenamiento del DF y que sean electos legítimamente que lleven actas de asamblea porque aquí en fondo se presenten yo vengo representando a Contreras yo vengo representando a Milpata con un acta patito de cinco gentes tiene que ser legítimo la elección quinto exigir que se cumpla el seguimiento en cuanto a los ordenamientos comunitarios es que muchos de los problemas se resuelven con el ordenamiento y el estatuto comunitario en el sentido por ejemplo los irregulares el crecimiento de sus propias familias de sus hijos debe estar previsto en un ordenamiento hecho por ustedes mismos en qué zona se puede crecer y bajo qué condiciones se puede crecer y último desarrollar alternativas productivas y de comercialización para que la gente viva viva aquí y viva de aquí sin destruir lo de aquí hay que desarrollar alternativas productivas socioproductivas que le llaman sustentables pero a mí ya no me gusta la palabra sustentable porque a todas le llaman sustentable simplemente alternativas que no les llaman la naturaleza estas son nuestras contrapropuestas que se las ofrecemos a que las piensen todos los pueblos y a que las las retamen si lo consideran como una bandera de lucha muchas gracias le dieron un folletito a nuestros datos nuestro correo cualquiera que quiera toda la información que tenemos ya digitalizada en pdf tenemos todos los estudios todos los mapas todas las propuestas toda la presentación todo lo que requiera nos pueden escribir al correo electrónico y también voy a pedir una copia del registro ¿alguna pregunta sobre la parte de exposición que bueno pues le pido un gran aplauso a nuestros expositores que nos hicieron este favor de informarnos sobre estos riesgos del programa de ordenamiento territorial para que se acuerden compañeros 80% del suelo de conservación le pertenece es de propiedad ejidal y comunitaria de ese 80% se quiere quitar 30 mil hectáreas para entregarle en bandeja de plata al cártel inmobiliario todo ello ese es uno de los riesgos de este programa bueno compañeros lo que sigue queremos invitar aquí que pase al frente al comisariado de los bienes comunales para que nos den unas palabras el comisariado de los bienes comunales de la Magdalena Atlítica está con nosotros José José Sacramento que es suplente del presidente de los bienes comunales está el secretario Arturo Nochebuena está la compañera Claudia Rivera que es la tesorera entonces sin más le doy la palabra al suplente del comisariado actual si pueden pasar los tres José Sacramento Arturo Nochebuena y Claudia Hola buenas tardes como están bueno quiero primero darle la palabra a mi compañera Claudia que es nuestra tesorera Hola buenas tardes me presento nosotros somos parte del comisariado yo soy la representante de Tejodería la verdad escuchando aquí a los catedráticos me brinca mucho está de verdad fuerte la verdad que está muy difícil la situación está de detenirse está de preocuparse y de accionar yo con la ingeniera del RAM hizo el favor de agregarme a un grupo de mujeres que son puras comisariedas de todos los de aquí de Margarina y de todos los poblados aledaños me gustaría que el profesor nos diera por favor una cátedra nos enseñara y nos dijera qué hacer y cómo accionar para unirnos en contra de estas sesiones de verdad que está de problemática está muy fuerte me paso el licenciado a mi compañero buenas tardes a todos buenas tardes a todos y a todas es un placer venir aquí en nombre de la comisariado a la casa comunal pues he estado escuchando lo que nos vienen a platicar aquí los profesores catedráticos en cuanto a la problemática que tenemos en el bosque y no nada más en el bosque en la ciudad también porque estos bosques son los que brindan los servicios ambientales a toda la población del Valle de México es alarmante lo que está pasando y las decisiones que están tomando nuestros gobernantes por cuestiones meramente pues administrativas debido a los privilegios que se les está dando a las grandes empresas como son las productoras para nosotros pues más que preocupante nos vamos a tener que ocupar porque nuestra comunidad está dentro de la delegación Coajimalpa Álvaro Obregón Magdalena Contreras y Tlalpan y por lo que se acaba de exponer aquí nuestra comunidad se vería seriamente afectada con este tipo de políticas de gobierno lo que sí me me preocupa un poco más es las consultas ¿por qué las consultas? porque muchas veces en estas consultas vienen a modo de que todo digamos que sí entonces hay que prácticamente oponernos a ellas sino utilizar otro método para poder darle viabilidad o negar esto a este proyecto de gobierno y efectivamente la persona que me antecedió dio datos muy relevantes ¿por qué? porque es producedor del tema ya que él se encontraba con el doctor Iván Azuara que fue el que en realidad hizo este ordenamiento ecológico para el Valle de México entonces sí yo les les pido a todos los presentes que estemos muy atentos de esta situación porque es de mucha preocupación ¿por qué? porque estamos viendo que está creciendo la mancha urbana también a nuestros bosques pero eso no con la anuencia de la representación de nuestra comunidad sino con la anuencia del gobierno que a últimas fechas no se quiere hacer responsable de nada y delegárselo a empresas privadas como son desalojos entonces yo sí les pido a ustedes que estén muy atentos de este movimiento o de esta de estas técnicas que está utilizando el gobierno para hacer de nuestra comunidad una tierra de nadie pues por mi parte sería todo en nombre del comisariado pues estamos aquí presentes la compañera Angélica que es la tesorera el compañero Sacramento que es suplente Claudia y el compañero Sacramento que es el suplente del comisariado pues muchas gracias por su presencia y su atención compañeros pues todo lo que viene es ese proceso llamado gentrificación en el cual de lo que se trata pues es más que nada sacar a la gente de escasos recursos de su lugar de origen para que lleguen personas de poder adquisitivo y este pues de esta forma para hacerlo en un lugar nice ¿no? Hace algún tiempo cuando inició lo que fue el movimiento de resistencia estaba ya ahí está bien gracias cuando inició el movimiento en resistencia donde pues volvemos a encontrar amigos que estuvieron bueno de algunas otras luchas sociales nos encontramos con que querían devastar el bus que es de la cañada bueno todavía lo quieren hacer desde la cañada hasta el segundo dinamo una de las cosas que recordé de que ya lo han intentado en tres ocasiones antes la primera fue en los años ochenta yo estaba muy chamaco bueno yo estaba muy chamaco en ese entonces pero la situación fue que la población lo frenó no se logró hacer ese ese campo de golf parque de diversiones estilo reino aventura después ya cuando yo ya me hice con un héroe resulta que querían hacer el no 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 espérenme aquí ya les estoy echando una mentira no la situación es de que antes de que yo fuera primero quisieron hacer lo que fue la biometrópolis la cual se iba a hacer originalmente en lo que fue a un lado de Teteviasteca en los pedregales después de ahí también se pensó que se fue lo que es la cañada la situación de eso en ese entonces estaba nuestro compañero Ángel Juárez que fue quien metió un amparo para que no se lograra hacer eso ya después el gobierno dijo no se va a hacer en la planta de asfalto y que no sé qué tanto cuando pasa todo eso yo me hago como un héroe resulta que ya traían un proyecto mucho más ambicioso que era el corredor ecoturístico del sur dentro del programa Azoves que estaba este proponiendo Miguel Ángel Mancera que yo tenía que ver con devastar devastar desde la cañada hasta el cuarto sacaron una carretera que iba a salir a Parres y de Parres hasta Xochimilco y pero qué creen que desde entonces gracias a que ganamos de este lado pues fue que logramos frenar ese proyecto ha sido hasta ahorita el más ambicioso pero ahora con esto yo no me esperaba que pues quisieran volver este otro gobierno de la misma expresión por así decirlo este que quisiera hacer esto del parque natural la cañada originalmente yo vi el proyecto y quería construcciones ahí ahorita ya están manejando la idea de que supuestamente no es ecológico que solo van a ser bolitos y no sé qué tantos pero sinceramente ese mismo discurso lo tuvieron en Puerto Aventuras en Cancún yo acabo de regresar de Cancún porque no trabajas viajar mucho y la situación es de que allá fue lo mismo dicen ¿sabes qué? no que vamos a reforestar de manglares que va a ser el paraíso en la tierra que no sé qué tanto lo que hicieron fue destruir una piscina con lo que pues por desgracia murieron cocodrilos garzas eustáceos la fauna local de allá y ahora ¿qué crees? allá un hotel construido ¿por quién? la empresa Frisa que es la misma que quiere que quiere promover este este proyecto de la cañada y ahí pues nos podemos hablar pasar a lo que fue por ejemplo el lago de Guadalupe Xochitlpec en Morelos Playa Rosarito otra de las cosas que es la que más me indigna Lomas de Bellavista en Laucalpan donde a pesar de que esa empresa donó a pesar de que esa empresa donó un edificio un parque a este a lo que es una escuela para niños con autismo síndrome de edad y algunas otras discapacidades físicas y mentales el gran problema de esto es que esa misma empresa llamada Frisa ahora quiere despojar a estos mismos niños y eso es donde sinceramente a veces los comerciantes están apoyando lo que es la empresa lo que es ese proyecto no se dan cuenta solo los van a utilizar cinco o diez años después de ahí qué va a pasar saben qué los dueños somos Frisa y ustedes se tienen que salir porque lo que sucedió a mí lo de Cancún a mí me lo contó la gente de allá y por ejemplo otro lugar que fue algo parecido la isla de Hopposh en lo que es este Cancún también ahí fue lo mismo solo que no fue la empresa Frisa ya después se metieron ahí fue el gobierno y llegaban daban pantallas planas daban refrigeradores acondicionados y después les decían ¿sabes qué? este solo vendimos el predio ¿y qué pasa? vendían el predio y después ya a las asambleas donde debían de tomar ese tipo de decisiones ya nos dejaban entrar a los propios ejidatarios de allá pues ahí es donde sinceramente creo que debemos de desconfiar de todo de todas esas bonitas palabras que nos vienen a vender pero bueno afortunadamente cuando recién estaba todavía ese proyecto pues muy viable en este mismo salón que es la casa comunal la totalidad de los asistentes de los comuneros rechazamos por unanimidad el proyecto de frisa y la otra que todavía fue más importante ganamos el comisariado tenemos tres años de cómo defender nuestro bosque de esas malas intenciones y pues bueno bienvenidos por todo y pues muchas gracias por gracias gracias para ver compañeros ahí en la pantalla ustedes pueden ver a mediados de septiembre hubo una reunión en la alcaldía ahí pueden ustedes observar gente que se dice representante del pueblo firmaron el protocolo para iniciar la consulta nadie eligió a esos personajes que ustedes ven en esa imagen y yo solamente voy a hablar de Atlixx porque Atlixx respeta la soberanía de los demás pueblos no puedo hablar de los otros tres pueblos porque ellos tienen que hablar precisamente para desconocer a las personas que firmaron ese protocolo Ernesto Mexicano López no es integrante de un consejo de pueblo de la Maclavena Títica él fue electo como hombre ciudadano cuando estos existían y dada la laguna que hay ahorita como pueblo originario nosotros interpusimos un amparo para que no los copacos no se asentaran en los pueblos originarios aprovecharon esa laguna porque un juez digo que mientras no había elección los consejos ciudadanos los consejos ciudadanos eran los que asumían la representación del consejo lo cual nosotros estamos en contra y ellos no pueden firmar nada a espaldas del pueblo porque además para hacerlo tuvieron que haber convocado a todo el pueblo y decirle nos están proponiendo esto aceptan sí o no no lo hicieron de esa manera lo hicieron de manera individual asistieron a la cita que el alcalde Quijano les hizo a través de la el instituto de planeación el responsable de llevar a cabo esta consulta los citaron y firmaron el protocolo espaldas de todos ahora ¿qué es lo que sigue? yo creo que lo que sigue es que los cuatro pueblos originarios de la Magdalena junto con los demás de la Ciudad de México nos organicemos e iniciemos una lucha para echar abajo esa propuesta pero no nada más se trata de oponernos también tenemos que tener alternativas y afortunadamente nuestros expositores nos dieron luz porque nosotros podemos anteponer un proyecto que dé certeza a la ciudad en cuanto al cuidado de su medio ambiente en cuanto a una organización o un desarrollo urbano viable para todos no nada más para los intereses inmobiliarios o intereses económicos que es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad nosotros tenemos que reunirnos y empezar a organizar esa lucha antes de que esto concluya por qué entran lo digo con todo respeto o sea compañeros de los pueblos originarios de la Magdalena Contreras es necesario que nos reunamos para presentar una propuesta común y que la confensemos con los demás pueblos originarios es cuanto además también les quiero dar lectura así rápidamente porque ya estamos abusando de su tiempo ya tienen hambre ahorita terminando hasta vamos a a comer algo de alimentos pero aquí en este libro el tributo de Coyoacán en el siglo XVI escrito por Emma Pérez Rochas del Instituto Nacional de Antropología y Historia aquí se habla de Magdalena Atlítica y de todos los demás pueblos sobre todo ahora nos estamos hablando aquí de Coyoacán que era un territorio tepaneca un territorio tepaneca que incluso cuando llegaron los tepanecas aquí se emparentaron con gente por allá de los rumbos de las Capuzal como fue creciendo digamos la colonización de este territorio por las tribus navotrecas que fueron llegando y por eso da coraje se los digo con todo con todo sentimiento que el gobierno de la ciudad pretenda o haya pretendido iniciar un registro de reconocimiento de pueblos originarios cuando ellos no tienen ninguna facultad la naturaleza es la que nos nos da esa voluntad porque somos descendientes de estos personajes de Matla de Conteelos de todos ellos nosotros somos descendientes y ellos no tienen ninguna facultad para venir a desconocernos lo único que está haciendo el gobierno de la ciudad con esta serie de proyectos su reconocimiento a los pueblos originarios y este plan de desarrollo es descalculizar a la ciudad de México hacerla más viable para los ricos y quiere expulsar a los pobres es cuanto muchas gracias Rodrigo iba a decir el compañero Alejandro bueno está abierto a participaciones comentarios dudas alguien que queda Toño alguien Toño ya pasó a hablar pues adelante adelante también alguien que quiera dar un comentario una pregunta una reflexión adelante bueno si miren compañeros lo que acaba los compañeros Santana tiene mucha verdad pero lo más importante ahorita es que cada pueblo tiene que meter su conformidad individualmente y después de eso en conjunto lo tenemos que hacer creo que aquí está el licenciado para que entienda cuál es el mensaje que tenemos que mandar en conformidad con lo que está pasando aquí pero tiene que ser primero cada pueblo individualmente y después en conjunto lo hacemos todos ejemplo en Acacama de Ana Contreras los cuatro pueblos y sus dos barrios y lo demás será cuestión de que se pongan de acuerdo es cuanto después todos juntos es cuanto compañeros están jugando señores señores la situación de la madradera realmente ya de hace años que se han estado agarrando las tierras del pueblo desde hace años se han estado agarrando las tierras del pueblo de la Magdalena lo que nació en 1975 una resolución presidencial pero desgraciadamente los que estaban de comisaría de representantes nada más titularon del primer grado hasta el lado poniente y todo el lado lo dejaron fuera de la resolución cuando realmente nuestros títulos de 1712 nos están hablando hasta con Inando sobre el lindero llega sobre la avenida insurgente señores allí ahora bien nuestros parajes nuestros linderos lo que es de la Magdalena yo como decía yo hace rato desgraciadamente han vendido a nuestro pueblo a nuestra comunidad que es lo mismo pueblo comunidad señores la verdad digo hoy que realmente hay un comisariado en forma legalmente yo así les pido que se acabe bien todos los los traidores que me han traicionado al pueblo de la Magdalena señores con el agua con la tierra y con sus recursos naturales hay que ver bien todo eso señores inclusive creo que merecen esas gentes una destitución de la comunidad ¿por qué? por traidores 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 al pueblo pero demostrando hechos documentos señores como dice el dicho y dice bien papelito habla señores ¿por qué? porque realmente hubieron muchas hubieron muchas traiciones y por las traiciones y la ambición por eso estamos jodidos como estamos señores y muchas gracias hay más adelante don Guillermo gracias igual también para recordarles que este miércoles 11 este miércoles ¿qué día? bueno el próximo miércoles a las 11 del día nos vamos a ver allá en la cruz porque vamos a hacer una marcha con los comuneros para exigir que se le devuelva el invernadero que ahorita la alcaldía está en posesión pero esa posesión es de los comuneros son bienes comunales por tanto el próximo lunes a las 11 del día vamos a el miércoles miércoles 19 miércoles 19 a las 11 del día nos vamos a ver en la antigua estación del ferrocarril para de ahí marchar a la alcaldía y ahí plantarnos y exigir este que se les devuelva ¿no? sus tierras aquí nuestro compañero que es del pueblo originario de Ajusco tiene una pregunta muy pertinente para los exponentes buenas tardes camaradas mi pregunta principal dado a lo que se expuso sobre el plan general de ordenamiento ecológico ¿cómo podemos oponernos a que se cambie por el nuevo que está impulsando el gobierno de la Ciudad de México y que se continúe el que se creó en el 2000 y además se actualice ¿cómo podemos nosotros participar en que pues no se no se quite que se acomplete y se le dé un seguimiento? bueno miren esa es una pregunta muy que más para ustedes para todos ya se ha dicho aquí hay con la experiencia que hemos tenido hemos luchado por ejemplo en la salva de los Chimalapas contra monstruos ahorita estamos luchando contra el corredor interoceánico que es bestial es brutal y hemos luchado mucho y nos decían siempre nos han dicho no es que es un gigante no lo van a poder detener no vale la pena yo les recuerdo siempre que David derrotó a Goliat ¿y con qué lo derrotó? con pedradas a pedradas entonces aquí la lucha es de los pueblos como si pero se necesita unidad se necesita que no haya intereses protagónicos intereses de grupos o que negocie por encima por arriba o sea primero como los boxeadores los campeones de box los campeones de golf de golf de box lo ponen con la izquierda para cobrar con la derecha entonces hay que evitar todo eso pero lo más básico es una vía paralela es la movilización social fuerte y la movilización jurídica acciones jurídicas paralelamente uno primero una y otra ya se ha visto que esto es fundamental la los amparos el gobierno amenaza que el 29 de noviembre se termina la consulta según que el 29 de noviembre se cierra y que bueno que se cierre ¿saben por qué es bueno que la cierren? porque están violando los derechos indígenas ese es el principal argumento para meter un amparo hicieron una consulta de la CIA de un porcerrado violando todos los preceptos de los derechos de los pueblos africanos entonces hay que hacer una acción paralela de movilización con acciones jurídicas y primero pueblo por pueblo y ojalá después todos los pueblos juntos pero la magdalena puede meter su amparo por su cuenta milpalta puede meterlo y ojalá después sea una acción colectiva un amparo colectivo que ya existe antes no existían eran amparos por amparos ahora ya hay amparos colectivos que pueden meter todos o varios no uno por uno pero mientras se puede meter uno el comisariado de bienes comunales puede meter el amparo puede meter el amparo como magdalena por violar los derechos indígenas y movilizarse hay que movilizarse a la primera acción que vean rara pues como le hacen en Chimalapas gritan amárrenlos agarren a los que estén ahí y llévense los resguardados sin violencia ni nada y correrlos el primer ingeniero que empiece a querer abrir abrir ahí una vía o algo sin violencia nomás véngase para acá y se me va y hacer mucha difusión pública muchas conferencias de prensa hay que hacer que el pueblo de ahí abajo se entere que lo que están ustedes defendiendo es por el bien de ellos lo que ustedes están defendiendo es por ellos el agua el oxígeno es por ellos no nada más por ustedes es por ellos pues les doy las gracias por haber nos acompañado les pido de favor que la información que hoy recibieron por favor la comuniquen la repartan entre todas sus familias sus conocidos porque esto es muy importante para todos todos respiramos todos tomamos agua el agua vale más que el oro con el oro no nos vamos a bañar ni a quitarnos la sed no nos vendamos por tampoco y rescatemos ese bosque defendiéndolo como se pueda porque porque es la vida y no es para nosotros no es para mí es para mi descendencia para las de ustedes entonces por favor les pido que debemos de estar unidos unidos solamente podremos lograr lograr esto y es todo lo que les quiero decir gracias por su asistencia el agua es vida y la vida se defiende el agua es vida y la vida se defiende compañeros está con nosotros el actual comisariado de los bienes comunales de la Magdalena que tal muy buenas tardes a todos están en su casa esta es casa tanto de la comunidad como del pueblo bienvenidos pues que alegría que alegría yo en algún momento cuando empecé hace 6, 7 años a participar en situaciones de la comunidad algún día algún día soñé con tocar temas tan delicados y tan dolorosos como son los del territorio no estoy ajeno a los temas yo constantemente compañeros me dan la información me la comparten la debatimos y creo que va por un buen camino vamos por un buen camino de manera muy muy personal yo felicito al movimiento de la resistencia al movimiento de la resistencia porque hemos encontrado la unidad entre el pueblo y la comunidad yo a mí en ocasiones me gusta estar tras las bambalinas no me gusta ser tan tan obvio en lo que yo hago pero les voy a comentar algo cuando estaba el movimiento fuerte de la resistencia yo de manera personal pasaba y y les dejaba bolsas de de patas de piernas de pavo yo me dedico a eso si y este y era muy padre no porque los compañeros bien animados y y fuertes en el movimiento de esa manera yo participo bueno me pedían opiniones o consejos o algo de manera también pues no muy pública yo participaba pero bueno veo que vamos por muy buen camino y quiero comentarles algo que tanto en el pueblo como en la comunidad compartimos que prisa no aplica aquí no aplica vamos en contra de cualquier agresión hacia nuestro pueblo y nuestra comunidad estamos unidos aún más que nunca se va a notar la fuerza la fuerza del pueblo y de la comunidad bienvenidos esta es su casa y el próximo evento que hagamos sobre estos temas tan delicados y tan sensibles ya verán ya verán ya verán que evento vamos a organizar a los compañeros que vienen a vender esos productos y que vienen aquí también a colaborar también hay una unas buenas noticias le vamos a entrar con todo con todo al tema de la economía social y solidaria no vamos a tener que ir a la Secretaría del Trabajo para ver lo de los proyectos la Secretaría del Trabajo va a venir uno uno de mis propósitos y de mis metas que el 2023 por lo menos por lo menos constituyamos 50 cooperativas tanto del pueblo como de la comunidad y entre esos van a estar ustedes pero bien constituidos y sobre todo bien orientados la economía social y solidaria es el camino en donde todos podemos salir juntos no vamos a dejar a nadie atrás vamos a echarle todas las ganas para que se constituyan todos los negocios tanto familiares como individuales como de grupo grupos del pueblo grupos comunales ya verán ya verán que vamos a salir adelante y bueno no me alargo más ya por aquí estuvieron algunos de mis compañeros de colegiado y bueno pues así nos estamos turnando ahorita porque hay bastante trabajo y en el trabajo están considerados todos ustedes pues vamos a darle un tema muy muy bueno que voy a tocar ahorita dentro de la comunidad ahorita estamos pasando por una situación difícil no difícil sino creo que se alinea a los propósitos que vamos a cumplir a los propósitos y lineamientos que se van a ordenar en la comunidad el día miércoles vamos a manifestarnos ya que no nos quiere devolver nuestro vivero si la alcaldía se opone a devolverlo quiere que este que entremos a sus condiciones cosa que no vamos a permitir ni en este tema ni en ninguno ok vamos a manifestarnos el día miércoles a las 11 de la mañana la cita es en el parque de la vía algo icónico para nosotros ahí es la cita de manera muy personal les pido su apoyo y sé que lo tenemos para que vean de aquí en adelante las cosas son como al pueblo y a la comunidad le favorezcan pues vamos a disfrutar la tarde del domingo un abrazo muy fuerte para todos y para las familias y para todos los que nos van a apoyar bienvenidos esta es su casa muy rápido nada más hacer unos anuncios parroquiales hay otros compañeros que están sumándose a la lucha contra el programa de ordenamiento territorial y están organizando un torneo de rap de raperos de la ciudad ayer comentábamos que también en los pueblos originarios y los pueblos indígenas están surgiendo raperos que hablan en su lengua orígena y desde ahí están denunciando entonces pues yo creo que mucha gente joven también podemos sumarla a través de este tipo de actividades y se va a hacer ahí con los compañeros de Santa Úrsula el 23 de octubre ahí por el estadio Azteca se va a hacer este torneo de raperos para denunciar el programa de ordenamiento ecológico y todo lo que comentamos el día de hoy también comentar el día 10 de noviembre vamos a convocar una movilización de pueblos y barrios originarios de toda la ciudad de México en contra de esto seguramente ronda la acertatura de gobierno es jueves 10 de noviembre lo estamos haciendo antes de que ellos quieran hacer sus asambleas en cada uno de los pueblos entonces ahí para que estén atentos vamos a empezar a comunicarnos por redes sociales y todo para que nos puedan acompañar en esa fecha esta gran movilización de todos los pueblos de la ciudad y también vamos a estar preparando los amparos correspondientes para frenar este proceso de consulta que se está haciendo de forma muy irregular como dijeron están firmando protocolos de consulta con personas que no son representantes de la comunidad aquí ya lo hicieron en Magdalena Conteras con integrantes de los extintos consejos de los pueblos que en Magdalena ya no debería haber porque se acabaron por un juicio que nosotros metimos acabamos con esas representaciones con las copacos y también con los consejos ellos ya no deberían estar ejaciendo las funciones comentaron al inicio que podemos hacer también podemos establecer una ruta legal para acabar ya formalmente con esos consejos de los pueblos y que dejen de estar suplantando la representación de los pueblos y barrios de la ciudad de México entonces también eso lo podemos ir llevando a cabo y pues bueno vamos a seguir haciendo otros talleres también los vamos a organizar va a haber otros expositores no siempre nos van a poder acompañar los compañeros porque también saben pero bueno el próximo sábado 22 vamos a estar en Álvaro Obregón va a haber también de bien informativa sobre este programa entonces si tienen vecinos vecinos de Álvaro Obregón nos pueden invitar va a ser en San Bartolo a Millalco la siguiente sesión que tengamos y después en Los Alcos y esta palabra también es eso de todo muchas gracias bueno pues con esto se construye el taller les agradecemos su presencia y los invitamos a compartir con nosotros como en los pueblos siempre solidarios siempre en ese tenor de convivir y de estrechar los lazos porque esa es la comunalidad pasen por favor y con esto damos por terminado esta asamblea informativa nos vemos en la calle y en la resistencia sean felices de norte a sur de este a oeste y ganaremos esta lucha cueste lo que cueste